A través de un mensaje de la cuenta oficial de Twitter de la Asociación Nacional de Intérpretes, se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor Raimundo Capetillo a los 76 años por complicaciones del COVID-19 que le fue diagnosticado hace unos días. Nacido en la Ciudad de México, su nombre completo era Raimundo Sánchez y Capetillo y desde la década de los 60 comenzó su andar como economista y profesor de inglés y años después inició su carrera en el cine, la radio y la televisión, siendo las fotonovelas sus primeros proyectos para darse a conocer. Con el paso del tiempo, el actor se hizo de un nombre en las tablas de los teatros más importantes de México, con más de 40 obras de teatro, entre las que destacan Papacito Piernas Largas, Agosto, Sigue tu Onda, Las Preciosas Ridículas, Juguetes para un Matrimonio, Don Juan Tenorio, El Pozo de la Soledad, Eduardo II de Inglaterra, entre otras. Lo nuestro terminó, ¿no es así? Lo que me duele y me llena de tristeza es el engaño. ¿Por qué, Elena? En lo que respecta al cine y a la televisión, Raimundo encontró su fama en cintas como Los Perros de Dios, El Amor Tiene Cara de Mujer, Rosas Blancas para Mi Hermana Negra y en melodramas clásicos como Muchacha Italiana Viene a Casarse, La Fiera, Viviana, Ana del Aire, Cadenas de Amargura, Marisol, Soñadoras y El Manantial, por mencionar algunas. Marta Chapa es una aventurosa conjunción de las tres cosas, que a su vez dan algo que vale más. Además de su labor actoral, Raimundo Capetillo participaba en jornadas de fomento a la lectura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Además fue miembro de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia de la ANDI, electo para la primera asamblea legislativa del Distrito Federal y participó como subdelegado de la Alcaldía Benito Juárez, siendo reconocido como ciudadano distinguido de la Ciudad de México. Descanse en paz el primer actor, Raimundo Capetillo. Una víctima, desafortunadamente una víctima más del COVID-19, don Raimundo Capetillo. En paz descanse, tenemos la oportunidad de Joana Vegaviestro. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, pues con esta triste noticia. Cómo no, muy lamentable estar al lado de mi maestra y amiga doña Talina Fernández. Talina, buenos días. Gracias, amor, buenos días. Tengo entendido que él vino en abril. Correcto. Él estuvo aquí. Y estaba sano. Perfectamente sano. Qué horror. ¿Y cuándo enfermó? Tú lo sabes. Llevaba una semana internado. Por lo que se informó, gracias a él a la labor y él, hace una semana él tuvo que ser ingresado al hospital, en donde empezaron las complicaciones. Pero si era un joven de mi edad. Exactamente, Talina. Incluso Andrés estaba el productor cuando iba rumbo al hospital, Andrés habló con él. Se oía bien y al llegar al hospital todo se empieza a complicar con ese maldito virus. Qué desafortunado. Y un beso al cielo. Raimundo, con todo el amor, fue un gran compañero, un gran actor y un gran trabajador. Me duele el alma. Talina Fernández, juntos vamos a saludar a una entrañable amiga de Raimundo Capetillo, la señora Silvia Pazquel, hasta Acapulco Guerreo. Silvia, lo sentimos profundamente, el sensible fallecimiento de Raimundo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Pues como todos los artistas estamos queridos por la partida de nuestro amigo Raimundo Capetillo. Silvia Pazquel, tuviste comunicación con... Yo sé que había una relación muy cercana entre Raimundo y Silvia Pazquel en los últimos meses con él. No, 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 no había hablado con él. Estábamos, pues como todos estamos confinados, de repente pues también se pierde el tiempo, ¿verdad? Los días, las horas. No, no había estado en contacto con él. Pero bueno, pues de todas maneras es el cariño de toda la vida. Somos amigos desde nuestros inicios de carrera. Amigos de travesuras, de trabajos, de amistad. Y bueno, pues siempre duele mucho saber que esta enfermedad no se está arrancando a tanta gente querida y tantos amigos. A tantos buenos se está llevando, Silvia. Pues sí, desafortunadamente. Y la gente sigue sin creer que esto es una realidad. Ya de Raimundo tantos meses se ha encerrado en su casa. O sea, alguien llega de fuera y lo contagia y ahora lo estamos perdiendo, ¿no? Silvia, te saluda Joana Vega Viestro con esta pues lamentable noticia. Pero en estos momentos es cuando nos encanta recordar a esas personas con sus anécdotas, con cómo eran. ¿Qué nos puedes compartir de él como compañero, como amigo? ¿Esas travesuras? Hola, Salina. Hola amor, ¿cómo estás, mi vida? Confinada como todos. Pues mira, Raimundo, hubo una época en la que éramos muy amigos. Vázquez Villalobos, Mario de la Reguera, Carlos Piñar, Ana Martín, Raimundo Capetillo. Éramos un grupachón de jóvenes, amigos de Leraldo, que siempre estábamos en fiestas, nos reíamos, bailábamos, hacíamos bromas. Pues lo normal, ¿verdad? De gente joven que se reúne para divertirse, pues para compartir y para convivir. Estuvimos mucho tiempo coincidiendo en el manantial y pues otros muchos trabajos que hicimos, ¿no? Pero sobre todo la amistad que había muy fuerte, muy cercana, ¿no? Híjole, pues qué buena banda es Silvia Pazquel, con Memo Vázquez Villalobos, Carlos Piñar, tú, o sea, hubiera estado sensacional estar con ustedes porque además de profesionales son sumamente divertidos todos y cada uno. Silvia Pazquel, lo sentimos profundamente, el sensible fallecimiento de nuestro querido Raimundo Capetillo, hasta Acapulco recibe nuestro respeto, nuestro cariño. Y un beso, por favor. Y un beso en el alma. Gracias, gracias, mi amado. Y pues solamente decirle a la gente que se cuide, los que salen a la calle, pues que se tomen sus precauciones porque nunca sabemos a quién de nuestra familia podemos contagiar por no ser de precavidos, ¿no? De acuerdo, totalmente. Gracias, Silvia Pazquel. Buenos días. Hasta luego. Híjole, qué fuerte. Fue un compañero decente. Sí. Yo así lo definiría. Era una persona educada, decente, dispuesta y trabajó sin parar, mi amor. Sí, bueno, desde fotonovelas, desde telenovelas, cine, teatro, no se bajaba de los escenarios, Raimundo. Claro que no, porque es que en esta carrera la gente cree que te caen los millones encarretadas. Y no es así. Te lo tienes que ganar todos los días. Así es. Tienes, cuando acabas una telenovela, ya estás en tratos con otro productor porque vivimos al día. Y él era de esos actores que podía ir de producción en producción porque tenía un gran talento. Y para hablarnos también de lo que era la vida de Raimundo Capetillo, le damos la bienvenida a Arleth Pacheco. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros en este momento que sabemos es muy difícil para todos ustedes que quisieron tanto. Raimundo Capetillo, Arleth, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Aquí muy triste. Para mí fue un poco un shock cuando me lo dijeron ayer en la noche. De hecho, se me fue hasta el sueño. Salieron las dos de la mañana y no me podía yo dormir. Yo lo vi hace poco, poco porque dado que estábamos confinados, pues nadie estaba saliendo. Entonces, la última vez que yo salí a una reunión fue en febrero, que fue el cumpleaños. José Luis Ramírez, un amigo nuestro del programa de Bellas Artes, Leo, Nuevo Chistro de Bellas Artes a todas partes, donde colaborábamos tanto Raimundo como yo. Íbamos a hacer lecturas a diferentes lugares para animar a la gente a leer. Y coincidimos en el cumpleaños de este amigo. Nos sentamos juntos, los que éramos actores, que estábamos ahí, que éramos como ocho o diez. Y estuvimos platicando toda la noche. Por ahí subí una foto incluso donde estamos juntos. Estaba él tan contento, tan, tan alegre. Y como bien decía Salina y como bien decía la pastelita, era un hombre muy decente, muy correcto, muy caballero, muy querido. Todo el mundo lo quería. Sí, claro. Una persona muy amable, muy correcto. Un caballero, un caballero, en toda la extensión de la palabra. Entonces, a mí me impactó muchísimo porque los días pasados me estuvo mandando mensajes de que había que cuidarse, lo cual nos dice que él se estaba cuidando. Claro. Y entonces me doy cuenta, igual que otros amigos como yo, miren, esa foto es de esa noche que estuvimos ahí festejando. El más jovencito es el del cumpleaños, el que está abrazando, Raimundo. Y de verdad, estuvimos platicando toda la noche. Y bueno, le decía, igual Joshua estuvo cuidándose en su casa, pero cuando te llega el súper o cuando te llega la farmacia, si no lavas bien algo, ahí se puede meter el maldito nicho ese que tantos compañeros se ha llevado. Y entonces, pues como bien decía Silvia Pasquiel, que por cierto fue quien me dio la noticia anoche, no podemos bajar la guardia. El que estemos supuestamente en semáforo naranja y que podamos supuestamente salir, porque supuestamente hay algunas camillas libres. No quiero decir que el virus esté domado ni que haya bajado la curva. Estamos peor que nunca. Y desgraciadamente, pues hay que cuidarnos mucho y no bajar la guardia. Oye, Arleth Pacheco, por tu labor en la Asociación Nacional de Intérpretes en la ANDI, me quiero suponer que llevabas una, por lo menos una comunicación con Raimundo Capetillo. ¿Tú supiste cómo estaba en los últimos meses de su vida antes de ser internado, Arleth? Muy bien. Él estaba muy bien. De hecho, antes de que nosotros cerráramos la ANDI, el 17 de marzo, digo, cerrábamos las puertas, porque de trabajo se ha seguido trabajando en transferencias todo el tiempo. Pero bueno, yo lo vi unos días antes también ahí. Entonces, y siempre entraba a platicar y se tomaba el café y de verdad, lo vi tan contento. Bueno, lo que les digo, que esa noche lo vi tan feliz. Vean qué sonriente está. De verdad, un hombre muy feliz, muy sonriente, muy amable, muy correcto, muy bien. Yo lo vi muy bien. Todas las últimas veces que lo vi, muy bien. Él había tenido algún problema de salud, un derrame o algo así, y estaba bastante recuperado. y platicaba de eso, y lo vi entero, verdaderamente lo vi entero. Lo cual quiere decir que esto no tiene palabra de honor. Así es. Así es. No respeta edad, no respeta sexo, le puede dar a cualquiera. Hay jóvenes que desafortunadamente han fallecido del COVID, personas de la tercera edad, pero sobre todo los grupos vulnerables hay que cuidarse. Ya se ha repetido en muchos lugares, en muchos sitios y en muchos momentos, quiénes son los grupos vulnerables. Arleth Pacheco, gracias por tomar esta comunicación con Sal del Sol. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos, y me da una gran alegría ver a la querida y adorada Talina Fernández, ahí con ustedes. Es un honor. Porque te haces falta en la televisión, Talina, te quiero mucho. Yo te quiero a ti, mi vida, hace muchos años. Te mando besos a los tres, pero Talina, haces falta en la televisión. De acuerdo. Sí. Gracias. Hasta luego y en paz descanse, un abrazo y un beso al cielo, al querido Rey Mundo. Gracias, Arleth, buenos días. Híjoles. Ven, hermano, ¿qué se dice? Es difícil. Es que no hay palabras, Talina. Recordarlo como era, y de hecho, aquí en Sale el Sol, se tuvo la oportunidad de tenerlo en varias ocasiones. Nunca estuvo en un escándalo en toda su carrera. Nunca fue chismoso. Nunca se enemistó con nadie. Él puntual a su trabajo. Es dolorosísimo que se haya ido un compañero de toda la vida. Así es, Talina. Fíjate que Raimundo Capetillo compartió con Sale el Sol emotivos momentos, como esta lectura de la carta, muere lentamente junto a nuestra compañera Luz María Cetina. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo, y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las ies a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente. Quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo, muere lentamente, quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente, quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Pau, no me digas eso! Ya me aplaudieron los hombres de todo el equipo porque han de haber creído que ya estaba muerta, pero no... ¡Andaba de parranda! ¡Estaba de parranda! ¡Te mereces eso y te mereces muchísimo más! De verdad, te queremos mucho en este foro, te admiramos y va a ser un placer compartir toda esta mañana contigo. Mamita linda, si quieres al rato te enseño a tejer. Bueno, conste, conste. Claro, mi vida. Todas las mañanas tenemos una intención y la intención de este día es hazlo ahora. Ahí les va. ¿Cuántas veces esperamos el mejor momento para hacer algo que necesitamos o que queremos hacer y lo dejamos para después porque creemos que siempre vamos a tener tiempo? Y puede que no haya mañana ni después. El mejor momento para hacer algo que quieras hacer es ahora. Ahora. Aquí y ahora. Bienvenidos. Cuando digo voy a hablarle por teléfono a... En ese momento agarras el teléfono. En vida, hermano, en vida. Y no te esperas a ver cuándo te da la gana porque la gente no tiene éxito. Porque va posponiendo y es ahora el único día que tenemos. Sí, así es. Así que familia, empecemos esta semana como si fuera nuestra última. Con toda esa garra, con toda esa buena actitud de la que hablamos todos los días aquí. Lo haremos juntos, con una sonrisa. Pues ahora sí que en memoria, aquí en el corazón, con todos aquellos unidos por los que ya partieron. Pero ¿saben qué? Nosotros aquí estamos. Y es ahora que debemos de decir, venga esta mañana, bienvenida Talina Fernández. Es un honor tenerte aquí. Un honor para mí, mi amor, estar entre los jóvenes. Gracias, muchachos. Muchas gracias, mi amor. Son 50 años de televisa. Talina Fernández es sinónimo de credibilidad y confianza, con una reconocida trayectoria en los medios de comunicación. Con estudios en México y en el extranjero, ha logrado importantes cargos como conductora, periodista y productora en más de 50 años de labor. Creo que si no fuera cantante o no fuera... Yo creo que caería bien que usted estudiara medicina para que saque de los desmayos a todas estas señoritas que ya me están pidiendo otro número musical, muchachita. La dama del buen decir ha dejado huella en proyectos de radio como El Talento de Talina o Talinísima y programas de televisión como Nuestras Realidades, Rimbon Video, Hasta en las mejores familias, Nuestra Casa o ¿Qué Crees? La periodista ha traspasado fronteras y además hemos disfrutado de su talento en su etapa como actriz, productora y traductora de algunas ceremonias de los premios de la Academia de Hollywood, que en conjunto la han convertido en una de las mujeres más respetadas de los medios de comunicación. Sale el Sol se viste de gala para recibir a nuestra invitada especial, Talina Fernández. ¡Bravo, Talina! ¡Bravo! ¡Qué gustaba sorpresa! ¡Qué lindo, sos inmedecido! Nada más cumplí con mi trabajo y haciendo travesuras, porque en esta carrera se pueden hacer travesuras y se puede uno encontrar de repente con gente muy... ¡Ay, dilo! ¡Muy gris, muy negra! ¡Dilo! ¡No, ojete! ¡Ah! ¡Ok! Ya me quedó claro. Hay de todo, hay de todo en la viña del señor. Sí, mi amor, pero mira, una vez estaba yo entrevistando, yo era muy jovencita, estaba en noticieros, y tenía que entrevistar a Sir Stanley Rose, era el jefe de la FIFA Mundial, un pelirrojo alto, panzón y la fregada, y voy y le digo, Mr. Rose, en vez de Sir, que lo había nombrado la reina. No, bueno. ¿Qué crees que me dijo? ¿Qué? Get out of here. No. Lousy mexican. Ouch. Lousy mexican. Qué mal quedó esa persona. Entonces, me paralicé y dije, ¿sigo o me voy? Pues le seguí, le seguí, y seguí la entrevista, y fue tan importante que insultara a una mexicana, que yo que estaba en Canal 5, Jacobo se llevó mi nota para exponer a este viejo pelado. Eso. Que seguro ya no está aquí, ¿eh? Que seguramente ya no va a estar aquí. Ahora sí le puedes decir todo lo que quieras, hombre, si ya no. No le puedo decir porque este programa es para niños y adultos. Así es. Así es. Muchas gracias. 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 Empezamos con el pie derecho, nos conectamos a Miami, nuestro querido Mario Banucci. Nos vas a decir buenos días, lo que el universo nos tiene preparado para cada signo, ¿verdad, Mario? Y maravillosa semana con luna menguante en el signo de Aries para sacar todo lo viejo de nuestras vidas y meter todo lo nuevo y lo positivo. Y además, Mercurio Retrógrado ya se fue. Vamos a comenzar con mis amados Aries. Aries, una semana donde vendrán a tu vida una semana de cambios muy raros, mi amado Aries, ya que estás en una etapa de que se te está devolviendo un poco el karma. Tienes que tener mucho cuidado, haz repaso de lo bueno y lo malo que hiciste porque, es decir, si has hecho todo bien, esta semana te vas a recibir todas las cosas y todas las bendiciones de tu vida, pero de lo contrario, prepárate porque es una semana donde vas a tener que ver todo lo que hiciste, como para repasar qué es lo que está allí con el universo. Seguimos con Tauro. Tauro, mis amados Tauro, recibirán un reconocimiento de parte de las personas con las cuales trabajas. Los jefes te van a decir lo bien que desempeñaste en tu trabajo esta semana. Sobre todo, conocerás gente muy agradable en esta mitad de año. Yo veo que va a haber una cosa maravillosa para ustedes. Prepárese, mi amado Tauro, porque va a estar una buena situación de dinero. Algo bueno viene a través de la compañía o el trabajo donde estás, el trabajo, el jefe que tienes, te va a dar una oportunidad muy grande. Seguimos con Géminis. Géminis, resolverás asuntos un poco ahí desencontrados, sobre todo de pagos atrasados. Es una semana para poner todos los pagos en orden y eso te va a hacer muy feliz. También los asuntos del amor se te ponen lindos, hay mucho romance, hay cosas inesperadas y todo tan bonito con el amor, así que mi amado Géminis, prepárate para triunfar esta semana. Para cáncer, mis amados cáncer, esta semana de luna menguante vas a renacer, renacer porque tendrás muy buena energía, está comenzando la luna a dar vuelta por el zodíaco, está en Aries y te vas a tener unas ganas de triunfar y nunca vas a quitar todo lo negativo de tu vida. Los amigos te van a traer muy buenas cosas a la casa, sobre todo amigos que tienen que ver con tu pareja. Seguimos con Leo, Leo, mi amado León, vivirás muy intensamente esta semana en el amor, eso me gusta para ti, así que ve preparando argumentos porque esta semana, esta semana tan intensa y tan bonita, pero te van a hacer como muchas preguntas para dónde quiere ir el amor. También muchos van a resolver problemas que tienen con créditos o deudas y manejarás algo de una manera increíble esta semana. Para Virgo, Virgo, concuerda esta semana de luna menguante con una limpia emocional y sobre todo vas a hacer una limpia en tus cuentas y en tu vida. Vas a poner como todo en orden, mi amado Virgo, además ya Mercurio retró a donde fue y te dejó tranquilo para poder hacer cambios en tu vida y te viene una semana maravillosa de éxito también para ti. Para Libra, Libra atenderás una nueva forma de hacer los negocios, mi amado Libra, sobre todo porque te dará una buena idea, tienes buenas nuevas en el camino. Los libranos también una semana de apertura y de cambio, se abren unos caminos inmensos en todo lo que tiene que ver en trabajo. Así que mi amado hizo de Venus, compra también lotería porque veo algo en el azar también muy bueno para ti. Seguimos con Escorpión, Escorpión tendrá una nueva forma de ver la vida de una manera más brillante y es una época para darle valor a todo lo que emprendas. Tengo aquí mis notas, también verás la vida correr, el éxito monetario, vas a recoger mucho dinero durante esta semana, vas a estar positivo y haciéndolo correcto. Para Sagitario, Sagitario una semana de renacer con el dinero, mis aventureros soviacales sobre todo donde pondrás todo en su puesto, todo va a estar en orden, todo va a estar muy bien, te vas a sentir muy espiritual, lleno de gozo y poniendo también tus negocios y tus finanzas en orden. Unos días también para renovar el espíritu. Mis amados Capricornios, Capricornios es una semana donde defenderás a capa y espada un asunto del cual te metiste y que no fuiste honesto. Oye bien, mi amado Capricornio, cuidado, los procesos kármicos esta semana comienzan a devolverse, uno siempre tiene que estar en lo positivo, no por tontos y no por vivo. Así que es una semana para pedir perdón y reconciliarse con las personas y contigo mismo. Para Acuario conocer a gente muy agradable que serán maestros de vida, los acuarianos muy bien esta semana, también vendrán un proceso lindo de enseñanza y muchas cosas lindas y una habilidad para ser triunfadores, los nuevos espacios para difundir nuevas cosas que tienen que ver con la web, con la internet, van a ser maravillosos. Y terminamos con Pisis, Pisis esta semana vas a renacer como el ave fénix, te veo maravillosamente bien, estabas un poco distraído con las finanzas y esta semana también le vas a poner orden, orden a la familia, los amores también te van a renacer, va a ser algo muy bonito, vas a rechazar todo lo negativo de tu vida y ese es el camino que debes tomar. Como siempre les digo, yo soy Mario Banucci y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño absoluto del universo. Besos mágicos hasta México, continúen con más de Talento. ¿Cómo están? Ristos para sus preguntas, Andrés Basurto, ¿por qué siempre tengo mis labios partidos y pálidos si tomo dos litros de agua al día? A lo mejor entonces la causa de tus labios partidos no tiene que ver con hidratación, no sé si estés muy expuesto al aire, no sé cuál sea tu trabajo, si estés mucho afuera, si te asoles, etcétera, utiliza estas barritas y si no, ve a ver al dermatólogo. Bernardo Santiago, mi suegra tiene diabetes y a veces omite la hora de la comida porque no le da hambre, ¿corre riesgo de empeorar su enfermedad? No solo eso, sino que puede tener hipoglicemias que pueden ser peligrosas dependiendo del tratamiento que esté llevando, lo que es recomendable para todos los pacientes diabéticos que los vea un experto en dietas, es decir, un licenciado en nutrición que sepa de diabetes. Soyla Rebolledo dice, ¿es normal que tenga tos y escurrimiento nasal todos los días al despertarme? No, no es normal, hay que buscar una causa. Rodrigo Melgar, he notado que cuando me duermo sin lavarme los dientes me arde la garganta al día siguiente, ¿a qué se debe? No sé, probablemente tengas algo de reflujo, pero te recomiendo que porfa sí te laves los dientes todas las noches. ¿Por qué? Porque si no están proliferando muchísimos de las bacterias que se quedan con lo que acabas de cenar en toda tu boca y no solo esto, te puede además dar halitosis que no quieres tenerlo. Rodolfo Marcos, cuando hace frío me sangra la nariz, ¿a qué se debe a la resequedad del ambiente? Casi todos nosotros durante el invierno se nos secan mucho las mucosas y en personas que tienen vasos sanguíneos muy pegados a la mucosa pueden sangrar y esta es la causa de que sangremos durante los meses fríos. Y estas fueron todas sus preguntas por hoy. Mil gracias. ¡Miren, nada mal! Les presentamos a Vitola. Cualquier parecido con su dueña es pura coincidencia. La dueña es Bárbara Torres. No, no, la Vitola está bien bonita. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué tal? ¿A poco no hay perros necios a veces? ¿Cómo hay perros necios, Karen? Los debemos amaestrar y ¿saben quién tiene las mejores tips? Por ejemplo, a mí Darwin me ha enseñado muchas cosas con Aslan. A ver, por favor, muéstrale con Vitola. A ver, Vitola, ven. No, pues no la ahorque. Ey, Vitola, aquí. Aquí, Javi. A ver, voy a tener que ir contigo porque siento que no te hace caso. Sit, sit, Vitola. Mira, Vitola. Sit, sit. Mira, Vitola. Ay, mira. Un perro que sí está entrenado. Muy bien, Chablito. Mira, mira. Muy bien. Oigan, ¿cómo enseñarle a tu perro a echarse? La pata, Vitola. Mira. Así. Vamos a ver estos tips de Darwin. Hola, ¿qué tal? Luzma, Charlie, ¿cómo les va? Pues bien, vamos a ver el día de hoy con nuestro amigo Odi nuevamente que nos acompaña aquí. Lo que representa para mí la orden más práctica, lo que más vamos a utilizar tanto nosotros como el perro durante toda nuestra vida. Lo que nosotros queremos es que nuestro perro esté con nosotros, se eche y esté bajo control. ¿Cómo le vamos a hacer esto? Primero que nada voy a tomar lo que más le gusta a nuestro perro, como ya bien saben ustedes. En este caso, salchicha fue lo que en un momento utilicé con Odi. Y vamos a bajar, poner la salchicha en nuestra mano. Sin decir absolutamente baja o la mano, el perro se echa y suelto la salchicha como un premio. Lo repito varias veces. Un poquito más alto, se echa y doy premio. De esta manera va a llegar un momento en que el perro va a estar, digamos, o yo voy a estar parado. El perro va a ver el premio y se va a echar solito. Ahí ya dimos el primer paso. No todo va a ser alimento. Ya posteriormente, la práctica que vamos a llevar a cabo va a ser con el juguete del perro. En este caso, Odi tiene una especie de taco, un dummy. Entonces, lo voy a condicionar. Si tú te echas, yo te lo doy como premio. Tú te echas y yo te lo doy como premio. Si ustedes tienen una pelota, por ejemplo, el frisbee, empiecen a jugar con su perro de esta manera para que igualmente lo condicionen a que todo lo bueno va a venir cuando se echa. Después ya van a ver ustedes que para perfeccionar estos echados, lo que vamos a practicar es que únicamente vamos a premiar los echados más rápidos. Si el perro se echa lento o no hace caso, el ejercicio vuelve a empezar. Entonces, le digo abajo o échate la palabra que guste. El perro se echa rápido a la velocidad que tú gustes y si te convence, en ese momento sale el premio. El perro va a saber, va a identificar que los echados rápidos son los que le traen esta buena consecuencia o su cuello. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algo de práctica para que ustedes lo vayan viendo y lo vayan practicando en casa. Abajo. Como ven ustedes, acabamos de pasar un buen rato. ejercitamos. Ya está agotado, cansado, odio y un poquito también. Ya trabajamos obediencia a cambio de un premio que es su domi, su taco. Es muy importante que cada vez que puedan, antes de comer, cuando le vayan a ponerle su plato, pídanle que se eche. Se echa, le dan su plato. De igual manera, antes de que vayan a pasear a su perro, échenlo, que se espere y después rompen la orden. Y ocasionalmente, échalo en presencia de perros, gatos, palomas, niños, lo que tú quieras. Pero que tú estés seguro que tu perro siempre está pendiente y que ya sabe echarse y lo va a hacer lo más rápido posible. Les espero en sus comentarios y nos estamos viendo. Abajo. Hola, ¿cómo están? Soy César Casalone y les quiero hacer una pregunta que seguramente a ustedes les pasa igual que a mí. En su closet tienen desorden, una playera sin mangas que no saben qué hacer y aparte muchas cosas que no saben dónde poner. Hoy te voy a mostrar qué podemos hacer con eso. Vas a escoger una playera sin mangas que tengas en tu closet guardado como esta que obviamente no ocupo y la vas a dar vuelta del lado de atrás. Del lado de atrás no, perdón, de adentro hacia afuera. Y vas a necesitar o una máquina de coser muy simple porque es un punto muy simple o vas a necesitar un hilo negro bueno, en este caso porque mi playera es negra con una aguja. Vamos a coser la parte de abajo de la playera para cerrarla. Recuerda que lo puedes hacer con hilo y aguja. Muy bien. Una vez que ya tengo la parte de abajo cosida lo que voy a hacer es dar la vuelta para que la costura quede del lado de adentro. y vemos que queda una bolsita. Pero esto no es todo. Vas a buscar un gancho como este y lo vas a pasar por aquí y lo vas a pasar por aquí. Y lo que vas a hacer con la aguja es darle una puntadita de hilo aquí. Muy bien. Ahí quedó en el gancho y ¿qué vas a hacer? Vas a meter todas estas cosas que no sabemos dónde poner. Por ejemplo una pashmina una pajarita que de repente tienes una sola y no sabes dónde ponerla. El calcetín que se perdió y que está buscando el compañero vamos a poner aquí y por ejemplo aquí también puede ser una pashmina y lo vamos borrando ahí y obviamente lo colgamos en el clóset muy fácil es muy práctico así que muchas gracias espero que le guste. Guau, qué honor para mí Talina Fernández compartir este espacio este cuadro nos conocemos hace tanto tiempo. Pero imagínate cada vez que yo tengo la fortuna de compartir un espacio en televisión con una mujer a la que he admirado durante tantos tantos años pues de verdad gracias es un placer. Gracias a ti mamita me encanta verte y sé que vamos a tener un enlace muy importante. Sí, así es. Fíjate que todos los lunes nos conectamos con nuestro maestro de Kábala que es David Itik y platicamos sobre pues la filosofía de la vida y esto que tiene el Kábala que nos enseña tanto y esta mañana vamos a platicar sobre la importancia de cumplir lo que prometes. ¿A ti alguna vez alguien te ha prometido algo que no te ha cumplido? No lo recuerdo en mi vida no hubo eso. Qué bien. Bueno, los maridos los tres me prometieron fidelidad y ninguno cumplió. Por ejemplo. Por ejemplo. Eso es algo importante. Bueno, pero pues así me tocó puro infiel mi mamá decía que nada más había dos tipos de hombres los infieles y los muertos. Poco, eso es una creencia fuerte, ¿no? Lo decía mi mamá que era una sabia mujer. Pues yo sí. Bueno, esa fue la única promesa. Esa fue la única promesa. Pero nosotros ¿qué tal en casa? ¿Cuántas veces estás haciendo promesas que ni tú te crees? ¿Por qué lo hacemos? Y aparte tiene una consecuencia importante y lo vamos a platicar. David y Tic ya estás conectado con nosotros. Buenos días. Gracias por invitarme, sí. Y la verdad que tenemos que entender que las palabras tienen fuerza, Luzma. Así es. Sabemos que tiene el poder de manifestación, de manifestar, de decretar cosas. Entonces, cada vez que nosotros, quizá por vacío, por necesidad de querer sentirnos bien, por salir de un problema, por evadirnos, prometemos cosas, en ese momento nos sentimos bien, decimos en cabalá que recibimos una energía. Por ejemplo, decimos, mañana empiezo la dieta, mañana empiezo el gimnasio. En ese momento, ¿cómo te sientes? Sientes como fuerza, ¿no? Te vas a comprar ropa, te vas a comprar tenis, te sientes como que vas a empezar a hacer eso. Y después, dejamos inmediatamente, claudicamos. Cada vez que nosotros prometemos algo y no lo cumplimos, decimos que se genera como un bloqueo. O sea, esa energía, ¿sí? Se queda bloqueada en nosotros y después, las cosas no se manifiestan. Por eso, muchas veces, decimos cosas como por ejemplo, nunca más voy a hacer, abrir mi corazón a una relación. Y después tardamos años, quizás, realmente, en abrir de verdad nuestro corazón. Porque lo estamos como decretando, manifestando y eso se termina bloqueando hasta que nosotros tomamos conciencia de lo que decimos, por eso tenemos que estar bien conscientes lo que pensamos y cómo lo decimos y tomar responsabilidad para remover esos bloqueos en nuestra vida. Sí tiene una gran, digamos, repercusión, luz maestro. Y mira, yo te quiero decir que una promesa no cumplida causa mucho dolor en la persona que tenía la expectativa de que le cumplieras una promesa. Una... Tu palabra de honor es la promesa y vale más que una firma. Contrato, claro. Entonces, cuando digas te lo prometo, aunque te cueste la vida, cúmplelo. Y hay que hacerlo con el corazón completo. O sea, a veces nosotros hacemos cosas porque tomamos responsabilidades, por ejemplo, de mis hijos, de mi familia, de un trabajo, pero quizás no le ponemos el ciento por ciento de nuestra esencia, de nuestro amor, de nuestro corazón. Por eso sentimos también las cosas pesadas y no lo sentimos satisfechos cuando no hacemos las cosas al ciento por ciento. Cuando prometemos algo, y recién es así, cuando uno promete algo, debe de hacerlo para que no se genere un espacio, un bloqueo en nuestra vida de lo que decimos y no lo manifestamos. Eso nos perjudica a nosotros y claro, decepcionamos también, pero el primero que decepcionamos es a uno mismo porque uno se siente mal después consigo mismo que no está cumpliendo con las cosas que de alguna vez se había comprometido. ¿Y sabes cuál es la primera promesa que uno hace, Luzma? ¿Cuál? La de tu alma. Tu alma prometió antes de venir a este mundo, prometió al Creador venir a hacer su trabajo espiritual, venir a hacer su corrección, también a ayudar a otras personas, al mundo entero. Entonces, la promesa que más lamentablemente no cumplimos es con nuestra propia alma que vino a este mundo a hacer un trabajo espiritual y cuando viene este mundo se olvida y es ahí donde empezamos con más caos en nuestra vida. Gracias, gracias David por esta reflexión y sí, la verdad, hay que estar atentos porque muchas veces a quienes decepcionamos antes que a cualquier otro es a nosotros mismos. Aunque sean promesas como dijiste, pequeñas, pero son muy trascendentes. Muchas, muchas gracias David. Conectamos el lunes que viene. Un abrazo. Un beso grande. Gracias. Igual, un beso aunque no lo conozco. Familia, aquí en San Edizón siempre decimos el deporte te cambia la vida y literal, y en el caso de José Enrique Vivas, bueno, lo llevó a ganar campeonatos de box más allá de todas las fronteras. ¿Quieres conocer su historia? Vamos a verlo. Soy Livers, en esta ocasión les voy a presentar un orgullo mexa que para los trancazos dice, quítense que hay Lisboa. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Aunos! Ay, esto no sirve, se ponchó, pero del otro lado del estudio. ¿Qué pasión? Espérate, no me vayas a descontar. Oye, no te pases, ya ponchaste esa de tanto trancazo. la rompimos, uno bueno que le decimos. Eso es todo. A ver, cuéntame tú, ¿desde cuándo le entras a esto de los guamazos? Bueno, ahorita llevo 10 años ya entrenando box. Empecé algo tarde, empecé a los 17 años. Después de los 14, a los 17, no hacía nada. Más que pelearme en la calle. ¿Sí? ¿Sí no entrabas? Sí, más sin. Me peleaba cada rato, en la escuela. Había ocasiones que hasta tres veces en un día me peleaba en la calle. No te pases. Gracias a Dios conocí el box y me cambió todo totalmente. Empecé a entrenar, dije, no, pues me gusta esto. O sea, digamos que ya como que canalizas la energía que tienes y en lugar de pelearte en las calles haces algo traductivo, ¿no? Exactamente. Canalizar toda esa energía en el gimnasio y pues me ha dado resultados hasta ahorita. ¿Cómo es el entrenamiento? Porque supongo que es mucha disciplina, ¿no? Sí, es disciplina en todo, en todo, en todo, tanto en la comida, como no ver a tus amigos, no salir a fiestas, las chamaconas. No, sí, pues yo estoy casado. Ah, bueno. Pero pues también me alejo de mi esposa un tiempo, me voy, como amateur, hice 100 peleas, 100 peleas amateur. No te pases. Y de hecho, las dos primeras las perdí, las dos primeras amateur y dije, si pierdo la tres, ahí estuvo yo, no la hago, ¿no? Y ya estuvo, me voy a hacer otra cosa, pero la tercera la gané por knockout. Porque yo soy de un boxeo que le gusta el intercambio de golpe, lo que le gustan a los mexicanos. Porque últimamente luego ves boxeadores y nada más se andan haciendo a**. Sí, a mí me gusta más el intercambio. Tengo una derrota, llevo mi récord profesional de 19 ganas, una derrota. Oye, en tu carrera, ¿cuál ha sido como la pelea más importante para ti? La más importante, pues la última que tuve fue el 2 de julio, la semana pasada, en Las Vegas. Ganamos una decisión contra un boxeador invicto, 16-0 lleva. Llevaba pues, y dijimos, órale pues, él llevaba. Hablé con mi entrenador, mi entrenador, Yuka Morales, él fue sparring de Julio César Chávez. Órale. Entonces, él tiene mucha escuela, me ha enseñado muchas cosas y se llegó el día en Las Vegas, en el MDM, pues es mi sueño, es el sueño de todo boxeador, pelear en Las Vegas y pues se nos dio la oportunidad y lo agarramos, vamos con todo. ¿Y qué sacrificios has tenido que hacer? Pues sacrificios, el más duro es dejar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, cuando me voy a preparar a Los Ángeles, pues los dejo aquí, me voy dos, tres meses. Pero lo bueno es que les demuestras que todo ese entrenamiento vale la pena, ¿no? Sí, vale la pena, vale la pena, todo tiene su recompensa, todo ese sacrificio que hacemos. Pues de verdad, muchísimas felicidades porque te rifas cañón, ¿eh? ¿Cómo ves si nos echamos un tirito a ver si es cierto que muy gallo? A ver unos rounds, a ver cuántos aguanto. Regresamos al foro de Sara y el Sol. Pero sin Yolanda, Mari Carmen. Todo. A ver, espérate, ¿qué me dice? Ay, me está hablando el productor que tengo que ir a hacer unas cosas, pero ahorita regreso, ¿eh? No, ahí te ves ahorita, te salvaste. ¿Qué pasó, Zajid? No le saques, éntrale, éntrale. Y es momento de informarnos, por supuesto, de lo que sucede en México y en el mundo. Así que lo podemos hacer con Excelsior, el periódico de la vida nacional o en www.excelsior.com.mx. Y otra fantástica opción es con mi amigo, adorado Enrique Villanueva. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, señora. ¿Cómo está? Qué placer estar compartiendo en estos momentos con usted. Igualmente, mi amor. Oiga, pues le voy a contar y les voy a contar cómo estuvo el fin de semana, qué es lo que está pasando y bueno, una de las cosas que debemos aceptar es cuando los gobiernos están haciendo las cosas correctamente y el día de hoy vamos a darle un aplauso al gobierno de la Ciudad de México porque déjenme decirles que han tomado la decisión de empezar a hacer pruebas para el COVID. Van a hacer dos cosas, lo primero que va a hacer el gobierno de la Ciudad de México va a hacer empezar con esta campaña de vacunación de la influenza. A partir de octubre van a empezar a hacer las campañas de vacunación, aproximadamente van a ser unos... Ay, se me fue ahorita el dato. Enrique, ¿de dónde es la vacuna? La vacuna de la influenza ya la teníamos. Ah, la de la influenza me la pongo siempre. Exactamente, a partir de octubre para evitar un posible brote mucho más grande en esta época de COVID van a ser las vacunas, pero también van a dar alrededor de 100 mil vacunas, 100 mil este... Ay, se me fue, 100 mil pruebas, perdón, de contagios de COVID. Esto nos va a ayudar a que sepamos cuáles son los lugares que tienen mayores contagios y así poder hacer estos cercos sanitarios que nos ayuden a que no se propague la enfermedad. Entonces, está interesante, desde aquí, pues una felicitación, así como hemos criticado cómo se han tardado, también hemos... tenemos que... Hay que resaltar lo bueno, pero por supuesto que se tiene que hacer. Y sobre todo que estén yendo incluso en contra de las políticas generales, ¿no? Esto, no queremos una división entre el país, pero hay veces que son necesarios para este tipo de cosas. Como también es necesario, y esto desafortunadamente no le va a gustar a muchos niños, es que ya llegaron las calificaciones. Ay, Dios, ¿cómo nos fue? Pues no sé, cada quien en casa va a tener en cuenta que tanto los niños que pasen de sexto a secundaria y de tercero a preparatoria, en el caso de las secundarias, ya la CEP dio a conocer que están disponibles en la línea las boletas de evaluación y los certificados del ciclo escolar 2019-2020. Esto aplica no solo para las escuelas públicas, sino también para las privadas. Entonces, lo único que tienen que hacer es meterse en la página de las CEP los papás, les van a pedir ahí unos datitos, van a poder tener las boletas, van a saber cómo salieron y sobre todo, ahorita los que están padeciendo son los que están cambiando de ciclo, si te vas a ir de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la prepa, ¿qué es lo que voy a hacer? Digamos que las partes físicas de los papeles los tienen las escuelas o los van a tener las escuelas, pero vamos a poder acceder a ellos hasta que haya semáforo verde. ¿Y qué se imaginan que nos esté yendo mejor o peor? Porque, por ejemplo, mis hijos les cuesta muchísimo trabajo clases en línea, no sé a los chavos de primaria y demás si les esté yendo mejor o no. A mí también, digamos que no es algo complejo, es algo, yo creo que generacional o no sé si generacional porque sus hijos son mucho más jóvenes, pero de repente es como de feeling, no sé, algunos nos sentimos más seguros en la escuela, otros nos sentimos un poco más, menos seguros en línea. Cuerpeados en la casa, estás cuerpeado por tu familia. A mí me gusta cuerpeado. Estás cuerpeado. Nos están distrayendo de repente los hermanos, la mamá. Oigan, y esta parte que quiero, quiero pedirle su opinión. Échala. Vamos a escuchar este audio que tenemos, esto lo dijo nuestro secretario, subsecretario López-Gatell, dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Escuchen lo siguiente. porque le interesaba, nos interesa que no perdamos la atención a la necesidad de actuar, porque el riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes. Y la solución depende de la contribución corresponsable, corresponsable es la responsabilidad compartida, la responsabilidad de muchos. Ante una situación así, ante una amenaza para un país y no se diga para el mundo, la unidad es lo que se necesita. ¿Qué les parece? ¿Qué opinas, Talina? ¿Te gusta la declaración o no? Mi amor, ya no sé qué creer. Y es que, vuelvo a repetir, la verdad no peca, pero incomoda. Y allá en casa, en donde les hemos estado diciendo que si no tienen que salir, no lo hagan, en donde vemos que hay filas en los centros comerciales cuando en realidad no vas a comprar algo que sea vital y que podría esperar, yo les pregunto en casa, ¿ustedes creen que tanto el presidente como su gabinete se tienen que preocupar por algún hospital que los quiera recibir? ¿Se tienen que preocupar por si hay algún respirador? Es más, ¿se tienen que preocupar por el costo de las medicinas? Yo creo que no. Al fin y al cabo, los que nos tenemos que preocupar de medicinas, de hospitales, de respiradores, somos nosotros. Así es. Esto desafortunadamente sigue marcando una línea entre ellos y el nosotros, pero mientras no veamos que un servidor público podamos visualizarlo haciendo fila, esperando ficha en un hospital público que tanto defienden, es una realidad totalmente distinta. Entonces, por eso es la importancia de que en casa nos empecemos a cuidar, empecemos a priorizar. Desafortunadamente, estamos teniendo una etapa muy complicada del contagio. Ahorita, en algunos estados de la República están hablando de la posibilidad de cuarentenas, de toques de queda, hospitales cada vez más llenos, en una zona en donde al fin y al cabo los contagiados y los afectados somos nosotros. Pero es que te voy a decir una cosa, una vez más, el doble mensaje, de pronto ya estamos en semáforo naranja, ya pueden hacer su vida normal, y tengo entendido, hoy escuché en la radio que cada día llegamos al máximo. Está peor. Y estamos en semáforo naranja y está peor. Nadie entendemos nada. Tenemos que tener una conciencia y si ves que está peor aunque digan semáforo naranja, no sales de tu casa. A menos que sea indispensable. Y es que... Esta es mi primer salida desde que empezó el COVID. Qué honor. Qué honor. No, qué honor. Paulina, no me dejarán mentir, ustedes hemos tenido la ventaja y la fortuna de poder viajar a otros países. Aquí en México somos una nación muy chistosa. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres que una persona se detenga en un semáforo, es más fácil que le pongas un tope a que le pongas un semáforo. Y eso habla mucho de nuestra ideología. ¿Cuándo vamos a dejar de tener topes y empezarle a hacer caso a los semáforos en el sentido literal, lo que ustedes quieran decirme? Al fin y al cabo, el naranja es, híjole, es que es naranja, pero ¿qué pasa si lo hacemos verde? Pero salieron hordas a la calle. El tráfico está a todo lo que da. Cuidémonos, cuidémonos entre todos, creo que es el mensaje que les queremos dar y los mantenemos informados de lo que pase. Por supuesto, Enrique, muchísimas gracias. ¿No tenemos ninguna otra nota? ¿Todavía hay una? No sé si hay tiempo. Ah, no tenemos alerta. Perfecto. Oigan, por favor pongan muchísima atención porque se solicita su apoyo para localizar a Dylan Esaú Gómez Pérez. Él tiene dos años de edad. Fue visto por última vez el 30 de junio del presente año en San Cristóbal de las Casas. Esto es en Chiapas, así que si lo has visto o tienes información que ayude a encontrarlo, por favor comunícate al 01800 220 20-20-11 lo repito 01-800-2-20-20-11 y les quiero decir por favor es muy importante que sepan que gracias a ti hemos localizado a ocho personas así que por favor sigue apoyándonos resulta que los buenos somos más cuando nos unimos. Paulina, por ejemplo, fue localizada así que Daniela, Paulina fue localizada gracias a tu ayuda. Muchísimas, muchísimas gracias y hay que seguir haciéndolo. Si ustedes no creen que la unión hace la fuerza ahí está la prueba. Muchas gracias. Gracias, Salina. Continuamos, pajaritos. Estamos de estar los espectáculos antes que nada de Joana Vegadiestro. Déjenme les cuento que hace cinco años dejó tatuado en el cuerpo y en el alma de todo un país su obra el señor Joan Sebastián un hombre enamorado de la vida de las mujeres de sus caballos y también de sus hijos. El rey del jaripeo dejó un gran legado esa es la historia así lo recordamos. Este lunes se cumple el quinto anivelecero luctuoso de Joan Sebastián el originario de Juliandra Guerrero falleció a la edad de 64 años luego de luchar por mucho tiempo contra el cáncer. El llamado rey del jaripeo es uno de los cantautores más importantes en la historia de la música mexicana su amplia trayectoria y talento sin igual le hizo acreedor a cinco Grammy americanos y siete Grammy latinos además de varios premios lo nuestro y premios billboard también cuenta con la presea gran maestro que entrega la sociedad de autores y compositores de México El cantautor dejó un legado de 37 discos y más de 900 canciones escritas artistas de la talla de Vicente Fernández Pepe Aguilar Alejandro Fernández Lucero Alicia Villarreal Diego Verdaguer y muchos más han interpretado sus éxitos los cuales ya son temas clásicos como un idiota tatuajes estos celos el primer tonto más allá del sol eso y más entre otros otra parte fundamental en la vida de Joan Sebastián es su familia pues el poeta del pueblo tuvo ocho hijos con cinco diferentes mujeres al trigo de Jesús Sebastián y José Manuel Figueroa con Maribel Huarde tuvo a Julián Figueroa con María del Cármen Ocampo tuvo a Zarelea Figueroa con Erick Alonso tuvo a Juliana y por último Marcelía y Dejaveh Figueroa son hijas también de Aline Spin última pareja sentimental del Rey del Jaripe Joan Sebastián no deja de sorprender a los amantes de su música pues en lo que va del año ya estrenó tres sencillos que sea adulto con calibre 50 Hoy Tengo Miedo y el más reciente Cruzando el Mar por si fuera poco se aproxima un nuevo disco del Poeta del Pueblo el cual seguramente será de los preferidos del público Soy Froyo Machuca y seguimos en Sale el Sol El gran Joan Sebastián hay que recordar que de los ocho hijos que tuvo Joan Sebastián dos desafortunadamente fueron asesinados uno en Houston en Texas y otro en Cuernavaca Morelos no se le desea Joan en alguna ocasión me lo dijo Gustavo yo el dolor que tuve no se lo deseo ni siquiera al asesino de mi hijo que lo conozco y sé quién es y lástima que no dejó testamento porque ese es un gran problema que vienen acarreando todos los hijos toda la familia que no llegan a ningún acuerdo porque no dejó testamento en realidad Joan heredó a muchos de ellos en vida pero y él era supersticioso según entiende según me han dicho entonces él decía no si yo dejo testamento esto va a decir que me quiero morir pues no papi pero tenías 16 años con cáncer de huesos y 8 hijos bueno 8 hijos se le mueren 2 y finalmente se repartió en 9 partes iguales los 6 hijos otro para una viuda digo para los hijos del que falleció y para la última esposa de Joan Sebastián que eso José Manuel ha estado muy al pendiente porque dice también mis sobrinos tienen derecho a que son los hijos de sus hermanos por supuesto exactamente entonces vamos a ver qué pasa porque además dejó ranchos de no sé cuántas hectáreas que ahorita no está tan sencillo vender no ni mantener porque también se necesita mucho dinero por los caballos por los cuidados por todo lo que requiere a Joan cuantas veces no lo involucraron que era narcotraficante de más de un día él dice aquí están todas las armas que tenemos y todas las drogas que tenemos las drogas son la tierra y lo que sembramos y las armas son los picos los palos y los tractores señores que pase usted de ejército y revise lo que quiera así es pues ya estaremos esperando ese disco oye Gustavo te cuento cuéntame hoy ves este pleito entre Aida Cuevas y Carlos Cuevas bueno pues nos encontramos Aida y reacciona a estas diferencias que tiene con su hermano hay posibilidad de una reconciliación ¿tú crees? no bueno pues este fin de semana estuvo en Plaza Garibaldi apoyando a los músicos algo muy importante pero vean que digo sobre el tema Aida Cuevas reapareció este fin de semana en un evento en Plaza Garibaldi en la Ciudad de México y ante la prensa presente guardó silencio tras el escándalo que enfrenta con su hermano Carlos Cuevas a quien ya le probió hablar de ella para no afectar su imagen si no se verán en los juzgados no puedo comentarles porque estoy con el abogado y me han pedido que no lo haga pero si puedo decirles que todo va a caer por su peso que estos son simples chismes que hay pero que todo todo va a caer el pez por su boca muere acuérdense de eso hace unos días Aida envió un comunicado donde daba a conocer que sea el abogado Guillermo Pous quien está al frente de esta demanda pero esta vez no quiso ahondar en el tema no puedo hablar de verdad del caso pero yo creo que ya en unos días se va a dar a conocer todo muchas gracias de verdad no puedo hablar esto era privado él lo quiso hacer público ni hablar la famosa cantante acudió a apoyar a la comunidad de músicos que han visto afectada su economía tras la pandemia a quienes le repartió comida y algunas despensas en reina de los mariachis y de alguna forma yo me siento en deuda y estamos buscando todos los medios esta va a ser la primera de muchas que queremos ayudarles traéndoles despensas un poco de comida para todo el gremio todos los que se fueran son mil seiscientas cabezas que no tienen trabajo entonces estamos aquí haciendo lo que más se pueda Cuevas afirmó que sus familias se encuentran bien ante la emergencia sanitaria por el coronavirus y que ha tomado todas las medidas de seguridad para salir de casa yo les voy a decir que yo desde el 28 de febrero estoy en casa guardada esta es la tercera vez que salgo pero realmente para hacer algo que valga la pena no arriesgarnos por arriesgarnos y arriesgar a la demás gente porque si uno contamina contamina todo guardando todas las medidas de seguridad que es bien importante y pues sin trabajo también no hemos podido trabajar y tratar de buscar de alguna forma ingresos para poder pasar todo esto porque creo que todavía viene bastante largo soy Mara Algueta sigue sale el sol pues no pero si se la doy o sea tiene razón en que era un pleito privado era un pleito entre hermanos ella le envía este documento y es Carlos el que decide hacerlo público en eso tienen toda toda la razón si tiene razón ahí y pues ya que ya que decimos aquí no hay arreglo si tiene razón es un programa a las 3 de la tarde que se llama así ahí salió no porque aparte también lo compartió en sus redes sociales entonces pues él decidió hacerlo público y pues me queda claro un punto aniversario muchas gracias luctuoso de nuestro querido Joan Sebastián pues Julián Figueroa lo recuerda habla de la herencia que le dejó y por supuesto como ha sido el dolor a lo largo de este tiempo aunque este 2020 no habrá misa por el aniversario luctuoso de Joan Sebastián Julián Figueroa compartió que no hay día que no lo recuerde y es que además la partida de su papá lo hizo crecer en muchos sentidos de alguna forma yo siento que la muerte de mi papá me ha hecho ser más maduro en este momento que él ya no esté pues me ha tenido que hacer cargo de muchas otras cosas y ya no tengo pues la protección que brindaba ser hijo de Joan Sebastián en vida y ahora pues me he tenido que enfrentar el mundo el cantante recordó aquella vez que su papá alabó su trabajo como compositor y aseguró que el paso del tiempo lo ha ayudado a no sentir más dolor por su ausencia mi papá era un hombre muy crítico entonces yo le iba a enseñar mi primera canción yo estaba muy nervioso y fui al rancho y se la enseñé una canción que se llama Dile la verdad y terminó la canción y mi papá se quedó viéndome fijamente y me dijo solamente hay un problema con tu canción y yo ¿qué pasó papá? me dice van a pensar que yo te la compuse y pues eso me hizo sentir muy feliz muchas personas les gusta decir que el dolor nunca se supera que es el dolor con el que vas a vivir toda tu vida yo pienso que eso no es cierto yo pienso que el dolor tiene un propósito tiene un ciclo y hay que vivirlo plenamente y aceptarlo con una sonrisa Julián dijo que ahora siente más agradecimiento que nostalgia cada vez que habla del rey del jaripeo personal pude haber perdido a mi papá cuando yo tenía cuatro años porque fue la primera crisis del cáncer que le dio a mi papá y sin embargo pues mi papá vivió 16 años con cáncer de hecho tiene el récord mundial del hombre que más tiempo ha vivido con mieloma múltiple entonces imagínate cómo no voy a estar agradecido con Dios y con la vida si tuve al papá enfermo de mieloma múltiple que más tiempo duró vivo en la historia no te voy a decir que en mi caso el dolor ya ha desaparecido 100% de repente sí me he hecho alguna lagrimita ahí por no poder abrazarlo por no poder besarlo pero pues creo que estoy en un momento en el que el agradecimiento es mayor al dolor y eso ya es ganancia y en algún momento pues el dolor se irá Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol Este chavo que bien contesta ¿no? Sí pero híjole yo no creo que el dolor se vaya porque por ejemplo hemos visto a Julián que se convirtió en papá supongo que en esos momentos le hubiera gustado que su padre estuviera con él entonces yo supongo que el dolor siempre está aprendes a vivir con él se aminora se aminora un poco el dolor o no está tan latente el dolor pero el dolor siempre va a doler y siempre te va a hacer falta tu papá Sí, yo creo que sí definitivamente Imagínense esta historia a la doña María Félix le hacen un cuadro ni más ni menos que Diego Rivera le hace un cuadro después Juan Gabriel que a la doña no le gustaba que porque la sacó desnuda luego Juan Gabriel lo compra después Juan Gabriel se lo da solo a Juan Gabriel se le ocurre dárselo a guardar a una rata de dos patas como César Duarte el que era el gobernador de Chihuahua Bueno, en ese momento todavía no lo sabían ¿Y qué creen? Que se peló ahora que lo agarraron regresan en mi cuadro dice Guillermo Pouz ratero de dos patas esa es la historia Ana María Alvarado Pues amigos ahora estamos con el abogado el licenciado Guillermo Pouz ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio y nos vas a contar de un tema muy interesante del cuadro que Diego Rivera pintó de María Félix y que era propiedad de Juan Gabriel ¿Nos puedes hacer un poquito la historia que pasó con este cuadro? Este cuadro se encontraba bueno, se lo regaló María Félix a don Alberto inicialmente lo tuvo en su casa de Malibú después bueno, inicialmente más bien estaba en México en la casa de 16 de septiembre en Ciudad Juárez después se lo llevó a Malibú de Malibú a Las Vegas de Las Vegas a San Miguel Allende y ahí fue en donde se mantuvo hasta que don Alberto murió cuando fuimos a hacer el inventario nos percatamos que no estaba el cuadro presentamos una denuncia por robo en contra de quien resultara responsable empezamos a hacer investigaciones y dimos con que el cuadro le había sido entregado en resguardo al exgobernador Duarte sucede toda la condición del exgobernador Duarte con lo cual de estar en México ya no pudimos tener contacto con él y entonces entramos en contacto con uno de sus colaboradores sus socios y él nos confirmó que ahora él era quien tenía en resguardo el cuadro que lo tenía en su casa y le pedimos que lo devolviera empezó a poner una serie de condiciones las cuales no podíamos dar los lujos de aceptar eran absurdas decía usted que entre 5 y 7 millones de dólares más o menos oscila entre 5 y 7 millones de dólares fue una valúa informal que nos hicieron porque es un costo es un costo elevadísimo pero es un costo inferior a una obra regular del maestro Rivera cuando se trata de un retrato porque hasta que no esté todo, todo, todo entonces ya puede disponer de todo lo que le dejó Juan Gabriel Iván Aguilera es así verdad no solamente que esté todo el inventario listo y regularizada la situación de cada uno sino hasta que terminen todos los edificios que han iniciado en contra de la sucesión es que se pueda publicar de lo contrario no puede disponer de nada Iván con todos los que querían ser hijos de Juan Gabriel eso ya se avanzó ¿no? ahí ya no existe ningún oportunista pendiente todos fueron descartados ah no, ya sé que me falta también lo de Joaquín Muñoz que también hablé el otro día efectivamente el de Joaquín Muñoz no interferiría para poder concluir la sucesión pero es un litigio por daño moral por imputaciones directas argumentando que Iván, Simona su esposa y yo tratamos de matar a don Alberto para quitarle el dinero y en el caso de Aida Cuevas ya hubo alguna contestación porque también dijo Carlos Cuevas que para intimidarlo se necesitaba más que una carta y que esa carta no tiene valor es que nadie trató de intimidarlo me parece que no entendió el significado de la carta nadie trató de intimidarlo se le pidió amablemente que se abstuviera de continuar haciendo comentarios como los que regularmente hace refiriéndose a doña Aida y a sus hijos y también está muy equivocado diciendo que esto es derivado de la muerte de don Alberto cuando doña Aida dijo que no había propuesto matrimonio y esto viene muchos años atrás seguramente sabe a qué me refiero o posiblemente ya no quiera acordarse el cuento de nunca acabar y vamos a ver porque viene una demanda penal para recuperar el cuadro entonces si no lo quieren entregar oye pero que abuso de César Duarte ¿no? ay pues nada más lo que hizo ¿tú crees que este cuadro para él era pecata minuta es una realidad cuando afectó a todo su estado claro cuando se robó no sé cuántas hectáreas y bueno qué vergüenza aquí la la forma más fácil de caer en la cárcel es ser gobernador de México ¿cuántos gobernadores no están en la cárcel? pero no por el cargo por rateros sí, sí pero ¿por qué no son decentes? bueno pero eso no me importa aquí lo que importa es que el señor este le devuelva el cuadro porque ahora ya se lo dio uno de sus chichincles y lo quiere vender sí, qué tal pero pues ahí sí porque tiene la posesión del cuadro diría nuestra querida Nurka I'm sorry for you está bien el encaje pero no tan ancho Duarte no tan ancho oigan hoy a las 3 de la tarde los invitados con muchísimo gusto ojalá nos acompañen de primera mano hoy todos los detalles en exclusiva en exclusiva del tan esperado el reencuentro de las hijas menores de Carla Luna la lavandera con la fallecida con la familia materna de ella que en paz descanses se vieron de 4 a 5 de la tarde el viernes en una videollamada ay qué bueno y además hoy hace 5 años el poeta del pueblo Joan Sebastián falleció y su hijo Julián Figueroa lo va a recordar también de primera mano todo esto y mucho más en punto de las 3 de la tarde aquí a través de Imagen Televisión gracias amiga gracias a ti gusto saludarte vamos a la cocina queridos amigos ya huele rico esto lo vamos a hacer hoy mira 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 quién tenemos aquí a Barreara y a Talina y a la doña señor mi amor la mara un gusto bravo oye estaba admirada estaba admirada yo admirada tuve una abuela española y comíamos tabada cocido español ay o sea se comía delicioso que rico entonces mi mamá optó por no cocinar mientras vivió mi abuela ay qué delito cuando murió mi abuela mi mamá tomó la batuta y dijo voy a cocinar ándale entonces agarraba a ver la costila la carne digamos ok le echaba fab ay no ah no sí ándale y luego la tallaba la tallaba con un cepillo y luego la cocía lo mismo el pollo para comer un caldo de pollo lo mismo el pescado en todos los novios que yo tenía que tuve que tuve varios me decían tal las historias cualquier cosa pero no me invites a comer a casa de tu madre no pero esa no nos pasa fíjate porque aquí la señora es una súper súper y si hacemos como que yo te invito y te consiento te late tú consciente porque ya vi y qué rico que aquí me abrazas hoy tenemos menú de tres tiempos ahí en casa bienvenidos en este lunes que arrancamos vamos a tener el ejemplo y la intención de tener un menú de tres tiempos es como arrancamos la semana traemos crema de frijol negro acompáñala con unas tortillitas en juliana hoy hacemos costillas en mole pipián con chila cayote y un dulce de maracuyá que está de temporada vamos a arrancarnos te late qué te ayuda a hacer ya se nos quedó la señora y nos va a estar chocando yo me voy comiendo lo que ustedes van haciendo vas a ir a la carnicería y vas a comprar costilla de cerdo cargada y yo ya la tengo 30 minutos antes que ya está aquí porque si la sacas del refrigerador es difícil Bárbara que luego tome la misma temperatura del fuego o sea es mejor que no esté congelada sí que no esté fría y esto es sal de mar esto es sal mexicana de colima es muy rica que no es lo mismo a sal de grano ahorita te digo la diferencia vamos a poner aceite este aceite me gusta ocuparlo mucho sobre todo para la salud de la familia le vamos a poner aceite abajo y vamos a sellarlas me vas a ayudar a sellarlas te la ten sellalas te voy a poner un ejemplo ponla boca abajo la carne boca abajo la carne o yo bueno la carne que la canción sale se van a ir sellando con cuatro boca abajo por eso te di la pinza ya ves que no te atores ay ese está más caliente bueno ahora pongamos atención Talina me va a ayudar y hacemos el pipiante late me encanta la idea yo ya puse tomate y cebolla blanca aquí un poquito a que agarrara calor y agarrara esta parte esta temada ceniza mami esto está conectado yo te voy a checar si está conectado y le vamos a poner los tomates si está conectado ahora vamos a agregar Bárbara me pasas una cucharada si quieres chef yo te asudo mientras también porque esta está perfecto y le vamos a voltear le vamos a agregar agüita ok y después le vamos a ir agregando pero la cebolla la zancochaste mi amor la zancoche efectivamente palabra que quien sabe si todavía se use tú que ocupabas antes para sofreír antes se ocupaban diferentes cosas estamos de lejos porque es la cocina pero estamos bailando yo quería bailar con el perro ¿quieres bailar con el perro? el pingo es el único ok vamos a tomar a ver Bárbara tantito vamos a tomar el chile ancho que ya está previamente hidratado perfecto con el tomate y le vamos a agregar es chile ancho Talina y le vamos a agregar pepita vamos a licor con eso está bien bueno dice Talina que todas y hoy le damos gusto a Talina y un bolillo o ese lo vas a preguir el bolillo el bolillo duro que tengas de un día de antes lo vas a dorar igualmente con un poquito de ese aceite que me gusta ocupar mucho que es saludable y este bolillo a ver Bárbara ahí te va lo vamos a licuar una vez más estamos más que listos ahora chilacayote una licuada chiquitita chiquitita nada más licuada chiquitita chiquita chiquita no 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 dale el chilacayote lo vas a partir el chilacayote que es algo muy rico muy suave si no has probado a diferencia de la calabaza me pasas un cuchillo chef ese mero ándale me encanta porque me dicen chef va a subir categoría fíjense no se preocupen pido a la señora para que me suban de categoría Bárbara traite la salsa de este lado de este lado atrás de la señora y este que lo vamos a aplicar me ayudas a partirlo mira lo vamos a partir así de esta manera a la mitad y tú también lo vas a hacer a lo mismo así en tercio y de tercio para que se vea en el guisado y que quede de este tamaño los cuadritos de ese tamaño ahora sí fíjense le vamos a agregar al mismo tiempo el pipián ahí te voy ándale pues ya estás hasta doradito de los dos lados ya está doradito ya está como sellado depende que lo quiera que le gusta jugoso que le gusta más seco depende ahora exactamente a mí me gusta bien jugoso Bárbara bien jugoso agréguenle el chila cayote para luego chopear con el bolillo para luego chopear con el bolillo y le vamos a agregar el chila cayote que ya está aquí de este lado gracias Tolina que amable aquí está así enterito así enterito y después de eso ¿qué crees? ¿qué crees? tiene la parte maravillosa y espléndida de la cocina que sería alimentar el alma venga miren nada más aquí está señor a ver cómo quedó terminado ya nuestro plato Ingrid esto es nuestro nena ya está ya hirvió y quieren ¿quién quiere probar? yo no quiero probar yo puedo probar probemos te voy a palentar unas buenas tortillas ándale con tortillita o pruebo este de acá que está bien listo prueba el de allá a ver me voy a probar este que delirio y también te voy a dar me voy a chorrear ¿te vas a chorrear? sí el taco se me va a salir se van a quedar con las ganas se van a quedar con las ganas chiqui 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 desapareció a ver ay nena yo voy a hacer acá estamos los pajaritos en el alambre con mucha información de espectáculos Joana hola 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 Héctor Vargas mucha información y les cuento Carmen Salinas que pues ya sabemos siempre está dispuesta a ayudar a sus compañeros sí recuerda que el comediante Pepe Magaña ¿qué crees? ¿qué? que estuvo en la cárcel yo no sabía no bueno pues fue gracias a ella que le redujeron la sentencia escuche ¿qué hizo Carmelita? mira ahora que abrió su canal de YouTube Carmen Salinas no ha parado en contar anécdotas que ha vivido con compañeros del medio artístico y hace unos días reveló cuando Pepe Magaña fue detenido por supuesta posesión de drogas situación que lo alejó por unos años de los escenarios como yo fui era la mamá de Pepe Magaña en la en el programa los cachún cachún me van diciendo detuvieron a Pepe Magaña ¿cómo que detuvieron a Pepe Magaña? sí lo detuvieron estaban en un antro varios varios actores y él estaba ahí empecé a ir a ver a Pepe Magaña es que no hice nada malo madre así me decía no hice nada malo pero como que estaba con copas y me les puse al brinco a los agentes pues me cargaron y me dieron en la torre en ese momento el actor gozaba de la popularidad que le dio la famosa serie pero eso no bastó para ser detenido y enjuiciado por delitos contra la salud fíjense a los demás los dejaron ir y a él lo detuvieron y lo cargaron que traía un churro hasta por un churro lo detuvieron y se lo llevaron preso y estaba preso y lo fui a ver en el reclusorio norte nunca me volvió a olvidar fue gracias a su apoyo como el actor salió de prisión años después Pepito Magaña salió mucho antes salió creo que a los dos años y pico dos años y medio este como a los tres años menos de los menos de tres años salió porque lo habían sentenciado a ocho años al final Carmen recordó su experiencia conocer en el mismo penal al narcotraficante Rafael Caro Quintero claro Quintero ahí lo conocí un hombre muy guapo y todo traía una medalla así grandota bien bonita pero cuajada de brillantes y en medio una R de puras esmeraldas quiero que me ayude con su sobrino estaba de presidente Carlos Salinas de Gortari y entonces me dice quiero que le diga que me ayude a salir de aquí que le ayudo fíjense lo que me dijo fíjense lo que me dijo le ayudo a pagar la deuda externa e interna de México la deuda que tiene soy Omar Argueta sigue en sale el sol carmelita ya con su canal de youtube y te va muy bien tiene muchos seguidores pero imagínate todo lo que tiene que contar y lo que falta si ya aquí ve nada más el pedacito que nos contó todo lo que reveló imagínate todas las historias que tiene para contar porque además mi carmelita no tiene filtro no hay censura su pecho no es bodega y comparte todas sus anécdotas con sus seguidores y nosotros felices ¿verdad? exacto nada más esta última y si mejor mira no nos metemos la confunden hasta con tías de expresidentes exacto vámonos con Alejandra que ofreció su primer concierto virtual este fin de semana un encuentro muy esperado por sus fans la reina del rock disfrutó del show pese a que hubo algunas fallas técnicas y vean aquí otra famosa le dijo hola te quiero mucho te mando saludos el fin de semana Alejandra Guzmán ofreció su primer concierto virtual para deleitar a sus fans que deseaban verla arriba del escenario desde hace ya varios meses la cantante apareció con un vestuario ochentero y se entregó por completo en canciones como volverte a amar la llamada reina del rock hizo algunas intervenciones para agradecer a su público y deleitarlo con éxitos del pasado como hacer el amor con otro o ten cuidado con el corazón al finalizar el concierto Alejandra continuó la transmisión desde su casa donde ofreció una cena con amigos cercanos y expresó su gratitud a personas entrañables en su vida incluso mandó un saludo a Gloria Trevi que le mandamos un beso un abrazo fuerte porque te quiero mucho Gloria y porque tú eres la única que puede estar en Versus conmigo la única que noche que noche que ustedes están con nosotros también porque es una noche especial yo jamás había tenido tantos invitados y esta casa es realmente vieja pero la volví a construir y aquí está todo mi sudor de todos los conciertos de toda mi vida con el pasar de los minutos la intérprete se sinceró más y admitió que a pesar de los momentos adversos de su vida siempre es válido retomar el camino no siempre va a estar todo en sintonía no todo va a salir siempre todo bien pero de ahí parte que tú seas hábil que seas flexible que no seas duro si eres rígido vas a romperte pero si eres flexible puedes ir y venir sin romperte entonces hay que aprender a ser flexibles hay que aprender a aceptar las cosas como vienen hay una cosa que yo digo y digo que se haga su voluntad y no la mía porque la mía aunque tengamos miedo todos los guerreros tienen miedo pero el miedo es de los grandes nada más hay que tener valor soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol mira hay que darle crédito porque al final del día están aprendiendo a hacer este tipo de espectáculos y sabemos que hubo críticas hubo quienes se molestaron por las fallitas técnicas que hubo pero es que también están aprendiendo a hacer este tipo de transmisiones muchas veces no es cuestión de ellos sino es cuestión de de que esté bien la ay se me fue la banda ancha puede ser la transmisión ay Dios mío lunes pero la tecnología también luego los juega chueco y lo que me gustó de Alejandra Guzmán es que ella se llevó la transmisión hasta su casa en el comedor de su casa con sus amigos su equipo empezaron a platicar le mandaron saludos a la Trevi consejos que bueno porque ese nadie lo había hecho que eso me gustó más o sea me encanta ver la energía de Alejandra Guzmán y sus canciones pero verla tan ella platicando eso me gusta más también o sea fue doble regalo para el público con nuevo look porque está ahora como güera con rayitos se ve muy bien ay ella siempre se ve bien mira quién está ahí mira hola hola mira vamos a tener entrevista con él pero eso es con Charly ahora en un ratito más Charly vamos contigo muchas gracias muchachos oigan familia ustedes que están ahí en casa pongan mucha atención porque tenemos una mesa súper interesante a poco no les ha pasado que ahora que estamos pues encerrados que ya llevamos prácticamente tres meses nos hemos vuelto un poquito más pues más sensibles o insensibles no sé cuál sea la palabra de repente nos desesperamos con muchas cosas que antes pues no nos no nos poníamos así entonces yo te recomiendo que si te sientes pues como que un poquito raro si de pronto te enojas muy fácil con la pareja o con los hijos pon mucha atención porque está aquí con nosotros Ale Velasco quien viene a decirnos cómo puedes apagar tu furia porque literalmente a veces sentimos furia Ale ¿cómo estás? qué gusto y por eso empezamos con el primer ejercicio a ver dime qué te prende tu furia agárra un salido y di ¿qué te prende? a mí me prende en lo personal y me prende muy cañón porque voy a prender hasta dos a ver y tú Pau sí dos no te vas a quemar que no me hagan caso cuando hablo que no te hagan caso que te esté hablando y de repente se volteen a hacer otra cosa muchas veces somos distraíditas nada más la siguiente ok a mí me prende muchísimo ya págalo ahí la impuntualidad ah sí pero eso no lo puedes controlar tú no puedo controlar pero como enoja pero tú puedes controlar la tuya no la del otro tú Talia a mí me prende horrible la mentira la mentira ay sí la mentira ¿cachá tú? yo igualito no es por copiona pero a mí me prende muchísimo no la puedo manejar no sé cómo ¿sabes a mí qué me prende? ver que una mamá le pegue o le grite a un hijo no bueno eso me puede bueno a todos ¿qué es lo que podemos hacer? y vamos a hacer con el paso número uno identifica tus emociones a ver ¿cómo puedes buscar paz? o sea ¿cómo está? algo que yo he hecho que no hacía es meditar dicen ay qué flojera estar así afuera si quieres en tu cama pero párate un momentito y respira inhala exhala inhala paz exhala estrés a ver oye pero ¿por qué en estos momentos que estamos encerrados nos desquitamos con los hijos con la pareja ¿por qué? con el perro si deberíamos estar mucho mejor con ellos porque ahorita todas las emociones están a flor de piel y si tú no estabas bien con tu esposo 24-7 no si tus hijos estabas acostumbrados en la mañana iban a clases y en la tarde también no los veías ¡híjole! hay un miedo subliminal mi amor todos tenemos miedo eso es colectivo eso es lo que están esa sentidumbre miedo pero ¿sabes también qué pasa Talía? estamos desesperadas nuestro espacio para las mujeres ha sido invadido porque antes tú tenías tu lugar que trabajar y ahorita quieres trabajar y no mamá es que voy a tener clase en línea no mamá tengo que hacer y llega el esposo entonces de repente tu espacio fue invadido pero de mujeres y hombres ¿no? de todos pero la mujer es la que está por ejemplo yo que trabajo en casa pues era mi casa para mí sola y ahorita está mi hijo está el otro yo uno iba a clases otros iba a trabajar mi esposo y de repente ahorita espacio y ahorita los espacios hay departamentos de 60 metros cuadrados que tienen que estar ahí y la señora tiene que estar trabajando y el niño mamá, mamá quiero leche entonces la mamá así como se prende entonces ¿cómo puede ser? ¿cómo identifica? a ver ¿qué me está enchilando? ¿qué me está molestando? porque aparte no es un enojo se está convirtiendo en furia en furia es una furia te voy a decir cuando sí debes de tener furia cuando tu esposo le grita a tus hijos o les pega sí cuando tu suegro llega y te dice es que tus hijos y les quiere regañar sí cuando el primo le quiere pegar no pero define furia mi Ale porque yo creo que no furia es así estamos permitidos de estar furiosos igual y con la gente en frente de nuestros hijos no se puede es algo que se aprende vete al baño no sé vete al rincón del desahogo pero expresa esa furia qué culpa una señora me decía es que mi hijo es mi hija es mi basurero oye ¿cómo? bueno ¿cómo crees? te lo juro no la ahorcaste no no sabes a mí eso me enchila oye por ejemplo muchas personas lo digo yo yo saco la furia o todo eso sobre energía haciendo ejercicio pero ahora que no podemos salir a un gimnasio o estamos encerrados ¿cómo lo puedo hacer? es meditar canta fuerte y decir canta fuerte baila ¿sabes qué? también luego yo me pasa me pongo mis audífonos y me pongo una canción y respiro estoy yo conmigo dos minutos necesitamos espacio aunque sea en el baño en el baño que digas dos minutos cambiar ¿por qué? porque y ahí viene el paso número dos ¿qué detona las emociones? ¿qué es lo que te está poniendo así? que no sabes si vas a tener trabajo o si no vas a hacer trabajo es vivir tú hoy es que este cochino a ver ¿qué estás viviendo hoy? ¿cómo estás hoy? ¿hoy tienes techo? ¿tienes comida? ¿hoy? sí ¿hoy estás bien de salud? sí pero ves en las redes sociales se murió tío chuchito se murió descansa en paz entonces eso también hice otro taller que se llama un taller online que se llama las heridas ¿cómo sanar esas heridas por pérdidas? porque ahorita empieza esas heridas se están abriendo pero a ver el primero entonces era respirar el segundo identificar la emoción la primera es identificar tus emociones para buscar paz la dos es ¿cómo detona tus emociones? ¿qué detona? es que me molesta por ejemplo que llegue mi mamá y le diga a mis hijos está ahí no no coman cuando mi mamá me exigía que comiera no por ejemplo eso como que enchila número tres ¿sí? ¿qué te explota emociones? ¿qué te hace ser un gorila? ¿qué es algo que de repente tú estás muy así y de repente te hace? que no controlas ¿sabes qué es cuando te vas a tu niña interior? que de repente si ves que tu esposo le pega a tus hijos no es el caso de mi esposo gracias a Dios porque no yo ahí salía pero que estás viendo que si le pegan a alguien y de repente tú te acuerdas cuando te pegaban ¿sí? y una persona me decía es que Ale llega mi mamá y ay no muy linda con mis hijos cuando ella conmigo fue tremenda una cuata me decía de pirueso mi mamá nos pegaba con cables bueno pero que bueno que ya cambió la señora y por lo menos está viendo a los nietos de otra forma pero a ella le prende su furia y le detona detona ese coraje ese enojo ¿qué nos detona? que no puedes salir ahorita a un centro comercial y estar tranquilo la impotencia te detona ¿sabes qué? la impotencia de todo nena que no puedes salir la libertad la incertidumbre ¿sí? te están cortando tu libertad pero entonces herramientas porque ya entendimos que es la furia pero las herramientas ¿respira Nondo? respira párate di a ver ¿quién está reaccionando? a ver Ale, Charlie tranquilo mi rey yo me controlo o sea tú tienes que tener el autocontrol claro sí lucecita así tranquila mi reina así sé que te no es que suena fácil Ale pero de pronto no, no, tienes que hacerlo ¿qué culpa tiene el otro? totalmente por ejemplo la furia de la mujer son cinco días antes de su periodo así como que está muy sensible si sabes que está cinco días antes y cinco después tienes que ver ¿cómo es? y 23 después ¿cómo es? medita respira hondo identifica cómo es qué es lo que te está poniendo mal si estás a dieta ahorita pues ahorita no te o sea cuida tu alimentación pero la dieta es por qué te desquitas con tus hijos porque no comiste el problema sentarse hablando de pareja sentarse y platicar sabes que a mí me está detonando esto porfa cámbialo sabes que o cada quien se queda con su golpe ahorita la verdad sé que esto yo sé estoy muy enojada por lo que pasó pero sabes que te pido que le bajes tres rayitas y yo le viajo a tres rayitas estamos juntos y ahorita no te puedes ir tú ni me puedo ir yo entonces mejor vamos a tranquilizarnos vamos a tranquilizarnos con los hijos crear un puente yo sé que estás enojado que estás en tu casa que quieres ver a tus amigos yo entiendo pero no es de mí es lo que está pasando mundialmente creo que es un buen momento para arreglar todas esas cosas que antes no vivías por eso va a haber más gorditos más divorcios más bebés o porque si no las parejas que no se llevaban y otras están viendo van a explotar a todo lo que da por eso está habiendo más violencia intrafamiliar oye y ya para cerrar que les podrías decir a toda la gente que en este momento están con la furia de fuera y quieren estar tranquilos paciencia de repente digo todo va a estar bien todo va a estar bien tranquila que tú mismo te tranquilices tú misma no el otro tú misma que cada quien haga su chamba tu chamba cada quien y buscar espacios algún espacio tuyo como decías aunque sea en el baño dos minutitos pero que sea tuyo así de respira hondo tranquila y medita en serio el premio a la paciencia es la paciencia cuando ejercitas la paciencia te vuelves paciente pero pasa y ese tigre que hay en tu casa sácalo ese león que está en tu casa sácalo un ratito ahorita no puede ser o te viene o hay un refugio en tu familia en tu hogar ahorita es la oportunidad de un bienestar pues a respirar gracias a León gracias claro que sí como todos los días tenemos a un famoso Charlie con quien conectamos con quien platicamos en esta ocasión Manuel Romero lanza una canción sasa que no lo vas a poder creer pero antes vamos a ver su semblanza aunque nació en San José California desde niño Manuel Romero se sintió atraído por la música mexicana su primer disco fue con canciones en mariachi comenzando así una trayectoria con pasos sólidos en la industria musical Manuel ha participado en importantes programas musicales en Estados Unidos en diversos eventos deportivos cantó el himno nacional americano y mexicano debido a su talento fue el elegido para cantar al Papa Juan Pablo II durante sus últimas visitas a México gracias a un reality show estadounidense conoció a la estrella internacional Leslie Grace y con ella lanzó el sencillo Te vuelvo a avisar este día sale el sol en Galana con la presencia de Manuel Romero ¡Bravo! ¡Bienvenido amigo! ¿Cómo estás Manuel? Muy bien muchos saludos un beso un abrazo gracias por permitirme estar aquí con ustedes esta mañana para compartir un poco de mi historia y de mi música ¡Claro que sí! Manuel ¿Cómo estás? Platícanos ¿Cómo estás viviendo esta pandemia? ¿En dónde te encuentras? Pues estamos en casa como la mayor parte del mundo pero bueno ha sido una experiencia totalmente diferente creo que nos hemos tenido que adaptar pero todos estamos bien estamos saludables gracias a Dios a mi familia aprovechando estos momentos en casa para unirnos un poquito más aunque sea a través de estas entrevistas estas llamadas por internet hacer un poco de ejercicio componer más música entonces hemos aprovechado este tiempo Fíjate que yo siempre lo digo yo creo que a ustedes para todos ustedes los músicos compositores etcétera ha sido mucho más fácil esta pandemia porque siempre necesitan su espacio y ahorita tienes muchísimo tiempo para poder componer para cantar platícanos un poquito de tu sencillo como a nadie más esta canción es una canción que la verdad de todas las canciones que he escrito una que llevo muy cerca al corazón creo que al momento de escribir esta canción pensé en toda la gente que la iba a escuchar como nadie más esa persona a la que le vas a decir que la amas que la quieres que la llevas en el corazón y que no dejes pasar ese día ese segundo ese minuto sin decírselo como la intención de este día aquí en el programa es hazlo ahora no hay que dejarlo claro siempre lo comentamos aquí hay que hacer las cosas hay que vivir hoy hay que sentir y expresar porque si no nadie se entera oye fíjate que tenemos aquí algunas fotografías no espérate primero vamos a hacer las preguntas ya de una vez de una vez las preguntas de una vez las preguntas tiene que ser rápido contesta lo primero que te venga a la mente hermano va a qué edad viste tu primer beso a los 14 oye y volteo a ver si no estaba la esposa que parte de tu cuerpo te gusta más mis manos eso si pudieras tener un superpoder cuál sería saber lo que piensan las mujeres hombre no y yo te hablaría diario mi hermano tu peor defecto esa es la pregunta ya sé curiosidad tu peor defecto fallar los goles fáciles tu mejor cualidad la música alguna vez ha revisado el celular de tu pareja yo respeto mucho la privacidad y creo que a mí no me gusta que me revisen el celular entonces yo tampoco perfecto esta está buenísima has llorado por alguna mujer y esta guitarra es la es la la prueba que sí lo he llorado muchas veces por eso salen tantas canciones si el genio de la lámpara te concede un deseo cuál sería en este momento que se acabe la pandemia hermano te acuerdas cuál fue la última vez sé sincero que dijiste una mentira híjole yo creo que ayer pero mentiritas de esas chiquitas piadosa oye y qué dirías que es lo más grande que te han enseñado tus papás me han enseñado a respetar a seguir mis sueños a nunca darme por vencido llevo mucho tiempo en este en esta carrera tan difícil de la música que es gracias a mi familia a mis papás que seguimos día tras día echándole ganas creo que es lo más importante en este mundo de respetar a la gente querernos y bueno nunca darnos por vencidos wow qué respuesta oye ahora sí ya pasamos a esta historia de fotografía me puedes decir a qué te transporta esta foto que estamos viendo me acuerdo ese día llegamos desde muy tempranito al aeropuerto internacional de la ciudad de México yo estaba en el coro juvenil de México viajamos por toda la república cantando y bueno este día el papa iba a llegar te digo llegamos súper temprano al aeropuerto y parecía que pasaron días antes de que llegó pero en el momento yo estaba tan chiquito a lo mejor no sabía qué esperar ¿cuántos años te veías? señoras llorando tenía como siete años pero te digo veías señoras llorando gente desmayándose y la verdad en ese momento yo me di cuenta qué tan grande era ese momento qué tan especial y pues salió la mejor voz los mejores sentimientos y disfruté ese momento al máximo seguramente una memoria que jamás se va a borrar de tu corazón como será este sencillo que te deseamos todo el éxito vamos a recordar el nombre como a nadie más ya la podemos descargar obviamente de plataformas te deseamos todo el éxito y que pronto nos vengas aquí a echar una bohemia ¿no? claro que sí ya los extraño y cuando se acabe todo esto con todo el gusto del mundo ahí estaré para cantarles con mi fiel guitarra gracias Manuel Romero cuídate mucho un abrazo amigo estamos en contacto un beso un abrazo conéctate con nosotros a través de Facebook Instagram y Twitter oigan mujeres ¿a poco no cada embarazo es una historia nueva diferente? sobre todo si en lugar de un bebé esperas a dos acompáñame a ver esto que tiene Julie preparado para ti somos aquí en el consultorio de la doctora Julie bienvenidos tengo a Adriana y a su esposo ella es una paciente que está embarazada y para mi más grande alegría está embarazada de gemelas y aquí lo que queremos explicarles es que importante es llevar un control prenatal platícanos un poquito qué es lo que hago yo en las consultas prenatales me pesa o sea toma el peso para ver que vayamos bien que no suba demasiado de peso me registra mi orina para igual detectar que no hay alguna infección y pues hace revisión pues de las bebés que como van creciendo que vayan de acuerdo a su peso y tamaño mes por mes tú ya tuviste un parto previo ¿sientes diferente estar embarazada de gemelos que de un parto normal? ¿qué sientes diferente? las náuseas y vómitos me duraron cuatro meses o sea siento que fue demasiado ¿a ti también te dieron náuseas? no a mí me dieron antojo ¿qué se te antojaba? todo dulce o salado salado es muy importante en el embarazo consumir un extra de hierro un extra de omegas un extra de vitamina C todos estos son elementos necesarios bueno pues buenísimo si no tiene nada que comentar vamos a la exploración vamos a ponerte esto acá y vamos a descubrir tu abdomen ¿cómo se llama la que está acá? Dana y Sofía ok vamos a comenzar vamos a hacer un barrido se ven las dos vamos a identificar como aquí está la bolsa que divide a una de la otra aquí está el cordón umbilical y está conectada a la placenta todo se ve súper bien esto se llama diámetro biparietal consiste en que nos den las mismas semanas que tenemos con la fecha de última menstruación para ver que su crecimiento sea armónico medimos también su abdomen y medimos también sus piernas su fémur aquí están los dos abdómenes uno y aquí está el otro vamos a escuchar su corazoncito este es su ojito su párpado pero solamente se asoma así tantitito eso es muy común que generalmente una se ve más grande que la otra o le empieza como a robar un poquito más espacio pero es normal la cantidad de líquido también es adecuada la placenta no está calcificada vemos todo perfectamente bien ya se volteó de frente ahí se está volteando aquí está la naricita sí aquí ya se puso de frente vamos a ver si la capturamos ahí está ahí está ay qué bonita y muy importante que tengan un adecuado control prenatal muchas gracias muchas gracias muchas felicidades estaremos ya próximos a ver a estas dos mujercitas y seguimos en sale el sol es momento familia de desmenuzar la noticia con ir amurtado ponernos al día ¿cómo están mi querida Luzma? pues con buenas con regulares y demás noticias de todo un poco ¿cómo están allá en casa? un beso un abrazo qué honor señora que esté el día de hoy con nosotros yo empecé noticieros me encanta yo sé de corresponsal con el señor Chabludowsky también ¿no? no mi vida nunca trabajé con el licenciado Chabludowsky yo era canal 8 luego me volví canal 5 y Jacobo era canal 2 pero nuestras oficinas estaban pegaditas así que buenos días buenas tardes juntos pero no no han vuelto así es mi amor la Lola estaba con Jacobo y yo estaba con Paco Ignacio Taibo que Dios bendiga vean nada más qué maravilla toda una institución qué placer tenerla con nosotros señora de verdad todo un honor para mí estar aquí con usted mi amor pellizcame no usted pellizque a mí bueno vámonos con la información oigan les quiero platicar rápidamente sabemos que con todo esto del COVID pues muchas cosas de nuestra vida cotidiana lamentablemente o afortunadamente han cambiado en esta particular cosa que les voy a platicar y es que sabemos también que muchos trámites legales se han tenido que hacer ahora a nivel digital ya a distancia y bueno buenas o malas noticias es que a partir del día de hoy usted señor usted señora se va a poder divorciar en línea así como lo están escuchando a partir del día de hoy el divorcio en línea ya está permitido en la ciudad de México esto desde el momento que los dos conciuges estén de acuerdo solamente hay que recordar que desde hace 10 años todas estas causales de divorcio se eliminaron precisamente para facilitar pues estos trámites de divorcio que sabemos eran un horror y que solamente beneficiaban pues al abogado ¿no? muchas veces básicamente era el único beneficiado de este tipo de cosas pero bueno a partir del día de hoy ustedes pueden ingresar a la página poderjudicial cdmx.gov.mx y poder iniciar este trámite de divorcio lo único que tienen que hacer es tener sus documentos a la mano y en formato digital si no los tienen en formato digital van a poder subir un video a esta plataforma donde digan aquí está mi identificación aquí está mi acta de matrimonio aquí está mi comprobante de domicilio aquí está mi otra cosa y aquí está mi otra casa la razón por el divorcio y la razón por el divorcio lo suben a esta plataforma digital ahora también hay que decirlo es requisito que tengan esta firma electrónica se llama Fier que esta firma la da el SAT o la Secretaría de Hacienda para que ustedes puedan sellar ese documento y una vez que los jueces o los encargados reciban esta solicitud empiecen pues con todos los trámites para que ustedes queden divorciados en línea a partir del día de hoy aquí en la Ciudad de México maravilla lo único malo es que no le no puedes insultar al susodicho en línea pues no como le dices le mandas una cartita le mandas una carta no pero a mi me gustaría como que hacerlo público personal no personal la carla furia decían en la mesa ¿no? así mi cielo está padrísima tu noticia que otra nos tienes bueno tenemos más información les voy a platicar la semana pasada querida Talina estábamos platicando acerca de Oaxaca que estaba poniendo el nombre de México por los cielos en esto porque Oaxaca era la ciudad como rankeada la mejor para visitar en este 2020 pues bueno Oaxaca sigue dando de acá a hablar porque les voy a platicar la historia de esta jovencita que está viendo en su pantalla que se llama Karen Vega Karen Vega tiene 18 años y es originaria de Oaxaca Ciudad ella ha hecho historia porque es la primer modelo oaxaqueña en aparecer en la portada de esta muy prestigiosa revista de moda que se llama Vogue ella es la primera modelo indígena por así decirlo en aparecer en las páginas de esta revista pero no solamente en las páginas sino que en la portada Karen Vega platica su historia dice a ver yo trabajo de modelo desde los 14 años trabajaba modelando los modelos que hacía la esposa de mi abuelo para una marca local aquí en Oaxaca ahí entré a una agencia de modelos en Oaxaca porque yo dije lo mío lo mío es modelar y yo quiero poner muy en alto a las mujeres del Istmo a las mujeres del sureste de nuestro país entonces entra esta agencia de modelos oaxaqueña hay que decirlo y esta agencia de modelos especializa como en modelos con estos rasgos indígenas entonces ahora pues Karen ha roto paradigmas y se ha convertido en la primer modelo oaxaqueña en modelar para estas páginas de esta revista tan conocida mundialmente es una gran noticia gran gran noticia ella dice a ver Yalitza Paricio para mí es una gran gran inspiración que nos motiva a todas las mujeres no solamente de Oaxaca sino de México y del mundo entero a seguir con nuestros ideales alcanzar nuestros sueños y que nada que nada nos los puede impedir si nosotros tenemos la convicción de lograrlos y de seguir y luchar por ellos gran gran nota está padre y aparte está guapísima Karen Karen Vega con un porte bárbaro hay que tener exactamente mi querida Talena hay que ponerle un ojo porque está muy interesante todo lo que está haciendo pero bueno vamos a pasar a otros temas vamos a platicar acerca del COVID pero vamos a platicar acerca de las otras cifras sabemos estas cifras de muertos estas cifras de contagiados estas cifras de contagios activos etc pero la UNAM sacó un estudio muy bueno que podemos llamarlo como las otras cifras del COVID se llama COVID mortalidad por COVID-19 en México como lo decía de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿qué dice este estudio? este estudio reveló que 71% de las personas que desafortunadamente han perdido la vida por COVID tenían de escolaridad apenas la primaria o incluso hasta menos o primaria inconclusa eso es un dato muy importante porque quiere decir que a lo mejor lo más seguro era gente que no creía que el COVID existe de ahí que este mismo estudio revela que el 46% de todos los muertos que ha habido en nuestro país desafortunadamente eran jubilados eran desempleados o se desempeñaban en la informalidad gente que desafortunadamente no tenía acceso a un servicio de salud ese es un dato también muy importante muy fuertes muy fuertes pero para que tomemos en cuenta toda esta información después también el 70% de los muertos hasta el día de hoy son hombres son hombres ¿por qué? muchas veces hay un estudio ahí que dice primero porque los hombres casi no nos lavamos las manos a diferencia de las mujeres que son un poco más limpias oye pues fatal porque los hombres si se agarran cuando van al baño claro y cuando no vamos al baño también déjense ahí déjense ahí exactamente entonces también somos más propensos a fumar y también pues nos cuidamos menos es lo que decía este estudio además porque nos cuidamos menos y sufrimos más de diabetes de obesidad oye este dato de porcentaje hacia los hombres yo sé que es México pero coincide también con el de los hombres el de los hombres el de los hombres el nivel mundial también también el 71% de los fallecidos por COVID tenían entre 40 y 60 años de edad desafortunadamente por cada 2.1 hombres muere una mujer son datos importantes que dio a conocer la UNAM para que los tomemos en cuenta para que no nos confiemos seguimos todavía en semáforo naranja el semáforo naranja todavía está mucho más cerca del rojo que del verde así que no es momento de bajar la guardia tiene visos de rojo rojo yo no sé por qué le hicieron naranja ¿verdad? porque todavía estamos muy arriba muy arriba oye y nos corresponde también a los que ven en casa programas como este y están más informados que a lo mejor personas que la abuelita la tía que no creen persuadirlos para que sepan que todavía no es momento que aunque mucha gente ya está saliendo todavía no bajar la guardia lo hemos dicho muchas veces es momento de seguir cuidándonos cuidándonos a los que queremos exactamente pues ahí está la información gracias gracias señora lástima que no esté yo casada porque si no aprovechaba este divorcio electrónico exacto para inaugurarlo para inaugurarlo continuamos último minuto ahí está ahí está pues finalmente Livia Brito habló sobre este pleito que tuvo con el fotógrafo en Cancún ella da su versión y dice que no es verdad el insulto hacia los mexicanos porque recuerdas que un testigo dijo ay es que ya estoy harta de los mexicanos pero vamos a escuchar lo que dijo Livia sobre este problema siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto con su familia los medios de comunicación con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos directa o indirectamente lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento durante mi estancia en la playa donde buscaba un poco de paz y tranquilidad me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él de ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas acepto mi responsabilidad ante esta acción de igual forma tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado quiero aclarar algunos comentarios que jamás dije y nunca voy a decir mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento ya que son parte de mi identidad y la de mi familia y les debo toda mi carrera solo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país porque así lo considero llevo más de 20 años en él aquí crecí aquí estudié aquí me crié y me siento mexicana a continuación cedo la palabra a mi abogado para que explique los términos legales muchas gracias este video lo compartió hace unos minutos de hecho también ya compartió el video de su abogado en el que asegura que hay inconsistencias en lo que Ernesto el fotógrafo dijo en los medios de comunicación y lo que existe en el acta que también va a haber una demanda por daño moral en contra del fotógrafo y el problema es que aquí la que mintió al principio fue Livia entonces seguiremos muy pendientes de esta información mañana tenemos más detalles también hay buenas noticias Mauricio Herrera ya fue dado de alta ya está rumbo a su casa le mandamos un abrazo y que siga con mucho gusto exacto muchos muchos besos felicidades vamos contigo Charlie no te voy a cantar porque canto muy feo mejor vamos cálmense muchachos hoy van a respetar la cocina estoy apantalladísima con lo que vas a hacer lo que vamos a hacer fíjate vamos a hacer unas enchiladas de lo que viene siendo esta flor de jamaica le vamos a poner un poquito si muchachos le vamos a poner un poquito de zanahoria un poquito de ahorita se los cuento mejor lo vamos haciendo muchachos lo vamos haciendo vamos a ver los ingredientes sabrosos deliciosos a la voz de ella ahí está lo que necesitamos es flor de jamaica agua cebolla ajo zanahoria sal pimienta y un toquecito de azúcar refinada y vamos a hacer una salsa roja bien rica que son jitomate cebolla entera diente de ajo chile de árbol un poquito de sal un poquito de pimienta y le vamos a poner un poquito de caldito de pollo también para que agarre y tu crees que todo mundo se va a acordar de tu si te voy a decir por que a ver por donde empezamos vamos a empezar si hoy se me portan se me cuadran muchachos si sientes que alguno dice algún albur alguna cosa que no te gusta me dices y lo sacamos me lo tundo mi amor ándale me lo tundo les van a dar su tunda muchachos órale mi vida fíjate lo que vamos a hacer es esta es la flor de jamaica normalmente si te gusta el agua de jamaica la herviste si la pusimos a hervir yo casi siempre hago agüita de jamaica y con lo que sobra la mayoría de las veces lo tiras porque no sabes que hacer entonces como bagazo como el bagazo exactamente ok entonces para que no quede tan ácida lo que haces es la hierves tres veces la pones a hervir tiras el agua la vuelves a hervir tres veces y ya no te queda tan ácida pero si queremos ese saborcito ok así te queda así te queda si porque si no te haces cara como la del tachidito que quiere ser las glándulas salivales se quedan así así veras así veras ahora ajo le vamos a poner un poquito de ajo no se si sabías que si avientas primero el ajo brinca solito entonces primero hay que poner la cebolla o lo que sea y después el ajo años de experiencia años de experiencia y de soltería y de soltería hombre pues si hombre es que en estos tiempos ahorita para conseguir una muchacha está difícil hombre oye mi vida yo estoy disponible ah bueno así no sabes groser lo podemos sacar si puedo ah ya te sacó fuera órale hijo tú solito mira nada más porque te llevo 40 años no creo que sea mucha la diferencia la verdad en estos tiempos ya ni se siente la diferencia si o no verdad que no oye pues trudo el de canadá está casado con una mujer 20 años mayor que él si como no y llevan un chorro de tiempo juntos nada más que él si tiene la pura lana yo no yo tengo otros talentos yo cocino soy un caballero canto bailo este plancho yo soy soy un amo de casa lo podemos sacar otra vez podemos sacar no se fue no ya se fue pero el de los ojos rasgados el que parece que está dormido pero está descierto aunque nos quedemos solos yo me voy a la cámara uno ahora que ya dijo que se va a la cámara uno así que agárrate mostachón vamos a poner un poquito de cebolla a mí me encanta la cebolla a mí también hay mucha gente que no come la cebolla que porque le queda mal aliento y eso pero es una delicia ¿no? es delicioso y sabes que se llevaron mi cuchillo Dante ¿cómo está mi cuchillo? tengo que andar cortando con este cuchillito les quiero decir que está oliendo rico huele rico la verdad que es diferente esta receta pero de verdad es una delicia y fíjate no vas a pensar pero le vamos a poner un poquito de azúcar claro para quitarle lo agrio a la jamaica ándale con eso neutralizamos lo que viene siguiendo el saborcito pero no sabes que delicia y ya que hagamos la salsita le pongamos quermita y todo eso es una delicia entonces esto lo vamos a dejar un ratito a que se empiece a cocinar mi amor para los veganos es una delicia ahora que hay gente que no come nada animal eso es perfecto muy pero muy buena opción para toda esa gente yo por ejemplo que si como carne de pronto también ya me gusta más de verdad estas que las de carne a mi la carne me dejó ya no te gusta me dejaron la carne y el alcohol que podemos hacer no no fue un verdaderamente un grano ni una cervecita ni una cervecita nada que tenga alcohol nada hace 25 años bueno que el alcohol no nos hace falta la carne a lo mejor si tampoco el cadáver de ahí después de que le dan hormonas si si está medio feo que tanto gritas este un minuto Charlie ahí está nuestra salsa tenemos nada más dos minutos ok entonces vamos a poner por este lado vamos a poner nuestras tortillitas que están bien frías ahí está tranquilos muchachos no me hagan quedar mal aquí porque tienen que quedar bien pero ¿verdad? ya quedaste mal desde que estás aquí y esa salsa la vas a echar aquí esa salsa con esa vamos a bañar no te me vayas a quemar no mi vida muchas gracias fíjense muchachos ahí viene la parte buena la salsita se ve que va a estar buena ¿comes picante? no nada ah no si está brava si está brava pero bueno vamos a poner fíjate ponemos aquí nuestras tortillitas bien calientitas un minuto Charlie ah que estás hombre vamos ya te iba a comer ya te iba a contestar una próxima limpio pide hasta tu abuelita la otra pide tu hora ah órale ¿qué son estos mitos tan vulgares? pero tienen hambre no tienen hambre pero de hambre y sed de justicia vamos a hacer ahorita dos porque ya no nos va a dar tiempo pero ve ahí le pones la salsa ahí le pones la salsita las empezamos mira ve los jitomates estaban hervidos herviditos ok es una salsita normalita hervida le vamos a poner un poquito de col si te gusta la col ándale un poquito de col es que eso Carlitos un poquito de crema muchachos para que quede bien rica a mi me encanta con crema Luzma siempre me dice que le pongo crema a todo tú le crema le pones mucha crema a todo mira están aquí porque quieren comerse tus guisos y mira le vamos a poner mira que bonito que hambre son enchiladas son unas enchiladitas que acabamos de hacer de flor de jamaica vean nada más que delicia wow muchísimas gracias Talina por acompañarnos muchísimas gracias nos vemos mañana bendita mañana pa ya que nos vieron ponte